¡Buen día, buen 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 día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Bienvenida Mica Vázquez! ¡Buen día, chiquis! ¡Qué bien! ¡Hola, chiquis! ¡Lo re extrañé! Un día que no vine me sentí rarísima. ¡Hola! ¿Cómo está el bal tú? ¿Cómo está, Valda Klein? Bueno, ayer me preguntaron mucho, me costó agarrar el teléfono y ponerme como a explicar, porque la verdad que, claro, uno preocupa cuando cuenta, che, está mal, está con un cuadro. Sí, sí, claro. Así que me tomo dos minutos para, nada, está bien, pasó un cuadro de una gastroenteritis viral, un poquito más arriba de lo normal y estuvimos medio de guardia en guardia, de médico en médico, terminamos finalmente haciéndole estudios para descartar cosas graves, tenía unos gangues inflamados, nada, cosas muy técnicas, pero nada grave, simplemente había que dejar que pase, pero en vuelta estaba con mucho dolor y a mí eso me generaba duda, miedo, tener que estar con él, tipo llanto, mamá, me duele mucho la panza, quiero como... Y eso a mí me alarmó un poquito, por eso ayer no vine y pasamos una noche difícil y ayer durante el día fue levantando, fue estando mejor, tuvo un par de cosas como poder ir al baño, cosas que algunos signos que hacía días no tenía y eso empezó como a estar mejor, lo cual creemos que esto va a repuntar. O sea, va levantando, va levantando. Sí, los chicos vieron que de repente pasan de estar en la lona a estar tipo increíbles y eso es increíble. La niñez. Es la niñez, es increíble porque vos decís, se está muriendo y en dos minutos es tipo, mami, jugamos y decís... Para hijo de puta y toda esta preocupación que tengo adentro, ¿qué hago? Sí, así que bueno, nada, de a poquito pero mucho mejor y nada, gracias por bancar porque yo sé que si falte uno no es fácil porque de repente avisé ahí sobre la hora, pero bueno. Acá todo el chat diciendo que te extrañamos, que te bancan, que te quieren, que besas a Val, el chat, no nosotros. No ustedes. El chat. No ustedes. No, la verdad que se te re extrañó ayer y nada, además, Val es hijo de todos de alguna manera y nos preocupaba. Y es el mejor hijo nuestro que es el que no tenemos que educar. Claro, claro, el mejor hijo propio es el hijo ajeno, total. Totalmente. Ayer les puse al principio, después me dormí, pero al principio arranqué mirándolos, obviamente, culpa. Pongo el programa, los empiezo a mirar, después me aburrí, los saqué, no. No, los amaba, pero los puse al principio y Valta decía, mamá, mis amigos. No, no. Y cuando vuelve el trinche, y cuando vuelve, mamá, y cuando el trinche hace, Valta hacía. Y claro, y claro. Él es mi amigo, mamá, me decía. Y me decía, Guada, la niña le decía, él es mi amigo. No, 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 no. Yo le decía, guinche. Realmente, igual le decía, mirá si vas a ser amigo del trinche. No, no, increíble, increíble, increíble. Cuando creó a guinche en la ventana, que tampoco es que había sido como que había... Nos habíamos conocido, según ahora... Bah, nos habíamos conocido, ya nos conocíamos, pero... Pero real, claro. De su faceta más humana, con un... Ya sabiendo palabras. Claro, eso fue increíble. No, es increíble. Y se enamoró. Cómo exteriorizan todo. Pero bueno, ya está, está... Ya está. De acá para arriba, como puedo de uso. De acá para arriba, Dios quiera. Sí, sí, bueno, me está fresa. Ayer a la noche le escribí a ver cómo andaba todo, y me mandaste un video que estaba tirado en el piso, al lado de la cama. Me huele, me huele, me huele. Ayer le dije a Diego, tipo, no sabés lo que me costó venirme al teatro, porque a la... No sé, salía de la cama y se tiraba y empezaba, mamá, me duele mucho, no sabés cómo me duele. Y yo tipo, sí, amor, sé que te está, pero no puedo hacer, necesito que vayas al baño, necesito que tomes esto. No, no entendés cómo me duele. No, no. Papito que ya hable, así me destruye. Claro, eso es lo que te golpe el pibe te tira frases como, no entendés cómo me duele. Y viste que el video es desgarrador. No, no, el video es desgarrador. Yo le dije, yo me tiro a llorar al lado de él. O sea, no sabría cómo resolver el problema. Es difícil, es difícil porque aparte no sabés hasta cuánto es tan real ese dolor o cuánto quieres. No quiero hacer a gran Yoshi, pero yo el otro día, sin querer, pisé a Nala, hizo... Estuve 40 minutos angustiado. Eso sí, 40 minutos con taquicardia estuve. Llego a ver a mi hijo, tiró en el piso llorando, sabés qué, boludo. O sea, no sé, me quedo quieto, no podría reaccionar. Sí, es difícil, es difícil. Bueno, pero para mí hay como un chip que se te activa en el cuerpo cuando sos padre o madre, que es como, nada, bueno, vamos a resolver el quilombo, sacás fuerza donde no tenés, y cuando se calma el nene, ahí decís, Dios, lo que acabamos de vivir. Pero ese momento de, yo me acuerdo, boludo, mis viejos cosas que tuvieron que hacer de llevarme de urgencia a algún lugar, o en ambulancia o cosas que decís, yo no sé cómo hacen los padres para bancarse ese dolor de saber que tu hijo está sufriendo muchísimo. Y al mismo tiempo que vos como hijo te das, sentís, los ves en rol de héroes a ellos, no te transmiten el miedo, ¿viste? No, no, es increíble. No recuerdo como, o sea, yo en una situación de miedo no recuerdo a mis viejos estar con miedo. No, no. Y no lo recuerdo como diciéndome, tranquilo, va a estar bien. Sí, de hecho, hace poquito cuando Balta se abrió la cabeza, que no fue nada, pero sangraba, sangraba, yo, chicos, me temblaba el cuerpo, y Balta me miraba y me decía, mamá, y le digo, no pasa nada, hijo, ¿no? Y yo a él le daba tranquilidad, chicos, me temblaba todo, yo dije, y todavía no pasé ninguna cocida, que eso a mí me da pánico, entrar con él y que lo cosan, la pera, la cabeza, esas cosas, eso yo le tengo mucho miedo, pero en ese momento vos sos Hulk, ¿entendés? No, no, no. No pasa nada, como que esas cosas a mí, para mí, no sé, sacás fuerza como que... Sí, es como, te sale de reflejo capaz, ¿no? Sí, porque es verdad lo que decís vos, que como niños son nuestros padres tipo idos. Y es como, si no lo acepto, no existe también, un poco, debe tener un poco de eso. Claro, negás, negás, porque si no, si ahí te pones a angustiarte como el net, cagaste, entras en un círculo de angustia, que hay que ir al médico, boludo, Dios mío. Bienvenido el señor Gaspar Vidart, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda su amigo Pazpi? Muy bien, muy bien, muy bien. Tranquilo todo, tranquilo, sin novedades. Sin novedades, ¿no? Sin novedades en el territorio. Bueno, muy bien, ¿se cortó el pelo usted también? Me corté el pelo, sí. Le queda muy bien. Bien, bien. Y no un viernes como los infieles. Ah, porque se dice eso, ¿no? ¿Se corta el pelo el viernes? Sí. Yo no soy, no tengo quien ser infieles. Sí, en verdad es jueves igual, es jueves, tampoco es el lunes. No, pero se cortó ayer. Está entrando el fin de... Me corté ayer, me corté miércoles. Miércoles, yo también me corté ayer, miércoles. Es verdad, vos tenés... No, yo lo que hice fue upgrade, o sea, acomodar. Me gusta. Me gusta, ni bien te lo cortás. De hecho... Mejoró mucho, no, no, porque en base a la experiencia, ayer hablamos con Fer, en base Quillo está un poco mejor. Me enseñó a peinarme, porque me decía que yo me peinaba mal. Te enseñó a peinar después. Me enseñó a peinarme, me peinó él, me peinó él un par de veces hasta que yo entendí. ¿Te peinabas así, Diego? Él dice que me peinaba muy para... Y que esto tiene que ser más desparejo. ¿Me peinabas para afuera? Y él me peinó para adentro. Claro, sí, sí, sí. Así que le mando un beso a Fer de Salón Berlín, que me explicó todo. Me dio un contraturno encima. Ah, un capo. Un contraturno me amo, tipo médico. Claro, y sí, porque el chabón está lleno de gente todos los días, boludo. Ahí no se puede... Tremendo. Yo estuve a un segundo de... ¿Por qué no fuiste a lo de Fer, boludo? Y porque, nada, era como... Ferilo. Ya había pasado un tiempo y digo, no, no le voy a caer. Pero la última vez que vino, también le dije, che, me mostró, dié la referencia. Y te gustó. Y cuando quieras lo hacemos. Estaba lindo ese refe, ¿eh? Te cagaste. Y bueno. Te cagaste, amigo. Te está dejando ingresar en el círculo de confianza el señor Fred Elo, el mejor peluquero de la Argentina. Sí, sin duda. No te estás animando a entrar, boludo. Sería todo un honor, pero bueno, nada. Bien. Estás medio entre el corte nuevo y la... ¿Qué hace, ruido? Soy yo, ¿no? Ah, Johnny. Johnny, John Waldo. Dicen tú, dicen. Ah, el mic. Uy, 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 se paró el ruso. Uy, se paró el ruso. Está re caliente, ¿eh? Cuando se para el ruso. No, no, no. ¿Está loco? Uy, boludo, se paró el ruso. No aparecimos, sí. Apareció la imagen vacía. Y apareció un ponchado de... ¿Qué fue eso, Bascu? Ah, ok, ok. Y vino el ruso, vino una energía muy fea acá, ¿eh? No, el ruso se paró como, ¿viste? Cuando se para alguien para pelear. El director. Yo me le fui de mano, ¿viste? Porque si no, ¿qué le pasa? ¿Sabes cuánto le podés durar al ruso? Medio round. Sí, medio. Como ruso que yo tengo, por eso, ¿eh? Sí, pero el tamaño del ruso más su experiencia. ¿Y no el ruso se paró? No, 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 no. Ay, me da un miedo, boludo. No, no, y aparte viene como con el pechín. Acá dicen, el programa está grabado. Dicen, sí, hijos de puta. Mirá si vamos a tener esta cara de dormidos grabada, boludo. Si fuese la otra, como lo aviso de antemano, estoy feliz. Claro, y este chad, bueno, bueno. ¿Pero qué pasó la imagen? Siento que, sorry, me quedé con animalte yo, porque ayer no vine, pero siento como que el ruso es medio un búho, ¿viste? Que se hace el malote y puse la vuelta y mira. Sí, sí, es verdad. Como un osito de peluche. Es verdad. Se para ahí y te dice, ¿qué necesitas? Sí, 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 eso es, eso es, eso es. No, ¿sabes qué pasó? Poncharon el general y estaban vacías las sillas. Vacío todo. No, buenísimo. Tipo, éramos fantasmas, vampiros. Bueno, ruso, querido, bienvenido. Buen día, buen día, buen día, buen día. Ángel Edesma, ¿cómo le va? Buen día. Bien, buen día. ¿Todo bien? Todo en orden. ¿Contenta? Sí, muy contenta. Bueno. ¿Qué te voy a decir? ¿No? ¿Cómo es? Sí, muy contenta. Sí, en la lucha. No llevo fin de año, pero... Feliz, feliz, feliz. Por ahora, antes, en la víspera de la muerte. Ha sido un mes muy movido, ¿eh? ¿Ah, sí? Pero se pasó volando septiembre, ¿eh? Se pasó volando. ¿Qué lunes todavía? Muy movido, muy movido. Pasó volando septiembre. Septiembre históricamente, mes rapidísimo del año. Sí, es rapidita, septiembre rapidita. Más viniendo de agosto que eso. Y eso que no hay próceres que hayan... Sí. ¿Viste? Que no tenemos friados. Ah, no hay friados, claro. Ni nacieron, ni murieron, ni ningún prócer. En octubre tenemos uno, ¿no? Septiembre y octubre. Y tenemos el día de la diversidad cultural, el 13. Ay, mirá qué actualizado. Antes le decíamos el día... En mi época, le decíamos el día de la raza. Yo no me como ningún hilo de Twitter, pichón. Y en noviembre. El 13 de octubre y después tenemos el 24 de noviembre. ¿Huemes? No. 18 de noviembre. 20 creo. Porque el 24 es mi cumple. 20 de noviembre. 20 o 10, una cosa así. El día de la soberanía. Ah, eso sí, eso es Huemes. Huemes. Sí. Muy bien, espectacular, perfecto. Flor Corcuera, gracias por venir, ¿eh? Gracias por venir, por tener la deferencia de venir. No, de nada, 10. ¿Cómo estuvo el Rex? ¿Cómo estuvo el Rex? Vine por vos, me dice la irrespetuosa. Vine por vos, porque ayer... Pero es que en tu contrato no dice que tenés que venir, que venís por mí. No, es así. ¿Cómo es? El día que trabajás en Experience, o sea, que trabajás en el Rex, ¿es verdad que ayer por la vez? Puedes no ir a tu programa. ¿En serio? ¿Entendés? ¿Pero dónde dice eso? ¿Dónde está escrito eso? Hay una aclaración en la letra chica. En la cláusula que filmás cuando... La letra chica. Después de día que me lo mandes a eso, porque no... Ella pidió esa condición en el contrato, como cuando uno pide que el gol de visitante o el gol de copa valga más, o tenga un premio. No, no sabía, no sabía. Qué bueno. Tiene sentido lo que dice Flor. Hay cierto sentido. Se costó tarde, ¿no? Eso, ¿cómo estuvo? No, estuvo el Rex. Tarde de Tertulia, la verdad. Qué lecate. Equipazo. Fuerte el aplauso para Tarde de Tertulia, que llenó un gran Rex. No, no. Y aparte... ¿Se puede contar un poco de lo que fue el show? El show estuvo buenísimo. Tuvo muchos momentitos como picados. Cada uno de ellos tuvo su sección, su protagonismo. ¿Entraron medio vestidos a la Casa de Papel o no? ¿Vi algunos videos de eso? Sí. Está la cobertura resumida, si lo quieren ir a ver. O algo de eso. ¿Hay podcast? De vuelta, hacía podcast de todo. Podcast del teatro de Tarde de Tertulia. Nadie todos tiene un podcast, no hay más ferreterías. Y el corto que hicieron, bueno, el video de presentación de inicio también. O sea, fue una locura. Muy bien grabado por Juli Rivadula. Juli Rivadula también. Juli Rivadula. Y no, nada. La verdad que tanto los chicos de producción como los conductores, todos la rompieron. Y para mí... Pero usted es de producción. Usted se está autologiando, puede ser. Y bueno, pero Tarde de Tertulia para mí también es su pollo y su productora, entonces... Pero como yo diga, la verdad que tanto talento como producción la rompieron. El conductor increíble. Yo, si estoy incluido, es raro, es como... Yo la rompí. Estás en los cimientos de la construcción. Los jóvenes de ahora hablan así. Está bien, está bien, yo estoy aprendiendo. Claro. ¿A qué hora te costaste, Flor? A las dos de la mañana. Ah, guapa. Como yo el martes, perfecto. Sí, yo hoy tengo PLP. ¿Qué hiciste el martes? Conduje la gala de Agnur, chicos, se los conté. Claro. Ah, es verdad. En el Rex también. Lo dijo, lo dijo. Ah, yo no vi. Sí, lo dijo, lo dijo, pero para mí es algo más. Después vamos a indagar. Está culiando. Algo más. Bueno, puede ser. Bueno, te felicito, Flor. La verdad, le fue muy bien y gracias, gracias por estar acá. Sí, sea, te lo logras, agradeces y te respetas. La cara está bastante bien. Gracias. No, no parece, la verdad, que eso haya costado tarde. Estás impecable. Cuando yo no, cuando me abrió la puerta me asusté. Una amiga, dije, Gordi, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Y después yo me había olvidado de lo del teatro. Y ahora te veo y ya se acomodó todo, estás divina, Cu. Me duele mucho las piernas, capaz en un rato las voy a levantar. Y además te digo algo, la verdad, también te quiero agradecer que de acá se va... Mirá, vení, vení, Flor, mostrá. Mirá lo que le va a decir este desubicado. No para de hacer actividades como la hermana. Se va... De acá se va a equitación. A equitación. Y viene igual, la verdad que... No entendí. A mí me encanta porque... Yo decía, se había dicho a Yoshi. Yo también. Llena de actividades. Ah, ¿por esto? ¿O por qué? De acá se va con los caballos, todo, y vino igual. Así que gracias, Flor. Un compromiso que será valorado después por la gente de producción. Juega Rubén Darío Bota. Juega Bota, juega Bota, muy bien. Juega Bota. Dale, dale. Hola, Rondina, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Perdón, no te escuché. Yo le estaba diciendo algo. Y fue un chistazo, pero no la agarraron. Puta madre, primero. La tarde está latirando, bien. Qué hijo de puta. Me hables en tu programa. ¿Cómo va, Mala Rondinela? Muy bien. Rondinela. ¿Te han dicho así ya? Mirá, esperá, Rondinela es golondrina y me la tatué con mi hermano por eso. ¿Cómo, perdón? Rondinela es golondrina. ¿Qué significa eso? ¿En qué idioma? ¿En serio? O sea, mi apellido sería él. O sea, vos te llamás Malena Golondrina. Te das cuenta y la tengo, mirá. Uy, ya. Mirá. Buenísimo. Che, ese tatuaje es bárbaro. Es como súper tradi. Sí. Gaspi, vos también tenés una golondrina cerca de la gamba, ¿no? Sí. En la misma zona, ok. Sí, sí, pero esa es abuela. Es abuela bastante. Che, mirá, no sabía que Rondinela, no, Rondinela, no, Rondina. No lo chequeé. Ah. ¿Es joda? A ver, vos te tatuaste una golondrina en la izquierda. ¿Pero quién te lo dijo? ¿Alguien confiable? Mi hermano. Cuando nos íbamos a tatuar algo juntos fue como, che, Rondinela, golondrina, nuestro apellido. Pero vos no sos Rondinela. No, pero Rondinela. Rondinela. Checker. Sí, 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 sí. Es un fact checker. Encontré una colección de bancos de imágenes que mencionan a la golondrina común como Rondinela. Bien. Mirá que bueno. Excelente. Confirmamos que el tatuaje va. Imaginate que no era. ¿Qué hacíamos? A los 17 me lo dice. A los 17 me lo dice. Si no era, ya está. Bueno. Tengo 10 más ahora. Lindo igual. Este queda muy lindo. Les queda muy bien. Hoy vamos a hacer algo en el programa que no hemos hecho nunca acá. Estamos inaugurando algo. Entretener. Sí. Tener contenido. Traer algo nuevo. Destacarse. Sí. Brillar. Brillar. Hoy vamos a hacer, atenciones, porque tiene que ver con ustedes que están del otro lado, les aviso. Hoy vamos a hacer central de oyentes. ¿Qué carajo significa central de oyentes? No sé, pero me gusta. Que vamos a tirar un número de teléfono, no el de WhatsApp. Un número de teléfono y ustedes van a llamar y atendemos directo. ¿Qué? O sea, tuc, llaman y tuc, atiende a Ángel. Hola, Susana. Hola, Ángel hay que decir. Hola, QN. Y Ángel dice, sí, querido. Sí. Hay que decir, hola, Ángel. Hay 100 millones. No, pero atiendo yo. Por eso hola, Ángel. Ángel está con tres teléfonos. Yo digo hola, Ángel. No, boluda. No, ellos te tienen. Ah, claro. Ellos me llaman a mí. No, pero vos. Hola, Ángel. Susana no decía hola, Susana. No, pero tiene razón ella. Cuando Susana llama, ¿viste? Que decía. Sí. Y ahí cuando atendían, en este caso ella levanta el tubo. No importa, pero vos decís hola. No importa, vos decís hola. Hola, buen día. Y el otro le va a decir hola, Ángel. Y no dicen hola, Ángel. Y así. Cortadita. Sí. Total. Y Ángel tiene la posibilidad de ponerlo al aire directo. Bien. O sea, no hay, no hay. Perfecto. Llamar y al aire. Tipo los de, llamá, llamá, qué palabra se forma acá, ¿entendés? Uh, me encanta. Uh, ¿cómo jugar a eso? ¿Vos lo hiciste? Gol pipi. ¿Vos lo hiciste en España? Es parte de mi carrera, el Colt y V. Increíble. ¿Vos lo hiciste en España o no? Yo lo hiciste en España. Tipo, llame, llame ahora. Pero ¿qué dices, tío? Vamos. ¿Qué dices? Y la palabra es re fácil. Que empieza con P, coño. H-O-L-A. Pero Gordi, vos hablabas en Argentina, tipo nosotros. No, tía, en español. En español, yo muero por Derezo. Increíble. ¿Hay material, hay archivo de eso? No, no lo veo en español. O sea, no hablabas, sí. No, Gordi, está bien. Sí, tía, tía, hablabas. Pero ahora, metías palabras más hispanas. Y, coño. Sí, tiraba. Vale, vale. Hace una mezcla. Hala, hala. Vamos, vale, tío. Tiraba, tiraba cada tanto esa. Pero, tía, va así. ¡Venga! ¡Que venga! Era raro porque era tipo, venga, llamen, coño. ¿Entendés? No era llamen. Era, venga, llamen, coño. Era como una mezcla rara. ¿Ni de coña? Ni de coña, tío. Pero, pará, ¿se puede conseguir ese material o ni en pedo? Ojalá que no, pero... Búscalo, búscalo, Flor, búscalo. Pará, ¿qué canal era? ¿Qué canal era? No me acuerdo, chicos. Fue hace el 2010. Además, canal de España. ¿Qué canal es ahí? ¿Qué canal es ahí en España? No puede ser. 2006 era o 2007. Antena 3. No, en Antena 3 yo laburaba, no era en Antena 3. Pero, ¿era grabado o era en vivo? Era... ¿En vivo? En vivo. La gente llamaba. Pero también podían grabarlo y pasarlo en las 3 de la mañana, ¿viste? O sea, vos la que estabas proponiendo era un robo, directamente. No, para mí ni está. No sé, poné mi cacol TV, para mí ni está. No, no, no. Si llega a estar, me muero acá. Por ahí le puedo preguntar a alguien de... Suspendemos todo y todo el programa mirando eso y rellenando eso. No, eso tiene que estar en el archivo del canal. Claro. En el archivo del canal podría... Pero bueno, no lo vamos a buscar, porque para qué. Uf, sería increíble eso. ¿Vos te verías haciendo ese formato, Johnny? Ojo. ¿A la noche? A la noche ahí me mataste. Ah, ese es el tema horario. El tema energético, ¿yo medio día? Por ahí puede que sí, ¿eh? Uf, a mí me encantaría. Sí, como a ver, a ver, a ver, sí, podría, ¿eh? Me encantaría ser. Me encantaría tener el formato ese, sí, a esa hora de la noche, una impunidad total. Es como para mí, es impresionante. A mí de verdad me gustaría mucho. El tema es que muchas veces tener ese laburo, muchas veces es una señal de fin de la carrera, ¿viste? O de comienzo. Es como comienzo, sí. Claro, son los comienzos, es como medio raro. Pero me encantaría, me encantaría. Era muy gracioso, me han mandado unas cagadas. Es re divertido, boludo, la dinámica del llamado. No, y de repente te llamaba, y te llamaba. Está tipo una H-O-L-A, decía, lava ropa. Aloja. ¡Ay, qué lástima! Casi, pero son cuatro, ¿ves que son cuatro? Igual hemos todo mandado mensajes. 100%. ¿Carla Conte? 100%. Yo veía, no me acuerdo quién, siento que del Moro veía yo. Ya no hablamos de eso. Sí, también, pero Carla era como la... No, me dicen que no está del Moro, yo te firmo que está del Moro. Nunca recuerdo otro horario que no sean 3 de la mañana. Sí, madrugada, madrugada. De ese programa y gente que yo no conocía, ¿me entendés? Nunca las conocía. ¿Carla Conte estaba? Carle, Carle era bárbara, fue el hito de eso. El símbolo de esto en Argentina. Era tipo, era... ¿Predio a que sea Carla Conte? Sí, ahí empezó a ser Carla Conte. Claro, ahí se hizo conocida. Y la rompía, la rompía. Era Carla Conte en ese momento. Era buenísima. Muy buena. Sí, era espectacular. Yo miraba sus videos. Puede ser que del Moro haya hecho alguna, tranquilamente. A mí del Moro me suena más, tipo, los 15 mejores, viste como... No, del Moro en Match Music. Ah, me suena de Match Music. Para mí rehizo el Moro. Hacía cosas muy buenas como hacer con el micrófono así en la happy. ¿En serio? ¿El del Moro de Match? ¿No se acuerdan? Ah, sí. Yo no vi nunca más de Match. El explotar los globos también. ¿En serio? No me acuerdo. ¿Qué era, tipo porno? Bueno, era picante. ¿Pero Match que era Match Music? Era Match Music, pero Santi era un pendejo, no sé, debía tener en ese momento. Exacto, 20 años, fachero, cari lindo, zarpadito. Muy sacado. Y sacadito y era como un programa de música. Y ahora es recorrecto encima. Pero era como a todos, se agarra el micrófono y hacía así. ¿Y por qué? ¿Haciendo qué? A los participantes. Y como, me encantó, no sé qué. Ah, haciéndose el loquito. Es correcto, pero cuando se le va, tipo, larga se nota que tiene algo adentro. Sí, sí. Faseta Campera de Cuero también. Campera de Cuero, todo. Santi es recorrecto. No, eran personajones. Santi en el momento actuó también, ¿te acordás? Todos los amigos. Sí, Santi. Santi es recorrecto. Que hizo lo de los extraterrestres en Polka. Sí, sí. Sí, también. Multipacético. Él de ahí, como que ahí todo el mundo lo empezó a mirar, se empezó a ser muy conocido, muy conocido, muy conocido. Después él tiene un muy buen programa con Infama. Infama, tremendo programa. ¡Oh, mi mierda! Que era tipo, Infama, para mí... Tremendo programa. Infama patentó lo mejor que pasó en programas espectáculos de la historia, que ya es directamente la anulación de la metáfora, que es esto. La pantalla tenía fuego. Todo fuego, todo infierno. O sea, listo, ya está, es como... Me acuerdo. Escándalo Unidas del Sur. Escándalo Unidas del Sur. Mucho Ricky Ford ahí. Sí. Infama, ¿no? Mucho Ricky Ford. ¿Nueve de la noche? Infama. Tuvo tarde, tuvo noche, en un momento iba a doble. Duró mil años. En un momento era Infama, otro para un espectáculo, Infama. Sí, sí, sí. Impresionante. No, no, era increíble. Después, no había como... Tenemos una bomba, tenemos una bomba. Sí, sí, era la cámara de Infama, ¿no? Escándalo, escándalo, escándalo. Escándalo, escándalo, escándalo. No habían hecho, como también en América se ve que funcionaba bien, solo la cámara de Infama, que era poner, iba a la noche y no estaba él, era solo archivo de... Sí, sí, era una locura. Después le fue tan bien con Infama que... ¿Cuánto duró Infama? Y duró tres años de haber durado, con Del Moro, por lo menos. Después le fue muy bien en Infama, hizo Intratables. Intratables. Que Intratables... Que fue ahí, era más político. Pero no arrancó político. Ah, ok. No, era más espectáculo, ¿no? Intratables era un programa normal de conductor y panel. Ah. Yo también pensé que era... De hecho, el primer, el... No, Intratables es el de Fantino, el más político, ¿no? No, no, no. Ya con Del Moro. Ya con Del Moro era político, ¿no? Sí, sí, sí. Fantino nunca estuvo en Intratables. ¿Cuál estuvo? Fantino hacía el de la noche. Era otro nombre, ahora no me acuerdo. Indomales Arrestes. Buen programa. Animales Sueltos. Ah, Animales Sueltos. Pero Animales Sueltos. Vos pensá que Intratables... Animales Sueltos. El primer panelista que estuvo ahí al lado del conductor era Ángel Debrito. Mirá. Y había de todo, había de espectáculo, de política, como cualquier programa de panel. Claro. Después le fueron encontrando, le fueron viendo que les medía la política y se fue politizando. ¡Bilota! Hasta que se volvió exclusivo de política. ¡Bilota! Acuén en los secretos braderos. Acuén en los secretos braderos. No, no, no. No, y en ese momento yo era muy amigo de Santiago, nos juntábamos a tomar whisky en la casa. ¿En serio? ¿En la misma edad, no? ¿O no? No, 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 él es más grande, él es más grande. Pero habíamos pegado buena onda y la mujer en ese momento viajaba bastante y cuando viajaba nos íbamos a tomar whisky en la casa. ¿Y dónde se conoce? En el medio. Pero tipo... No me acuerdo dónde nos conocimos. Porque no compartimos señal. Es difícil pasar de vos conocer en el medio, conocemos tanta gente en el medio, es difícil pasar a... ¿Te venís a hacer un whisky a casa? Sí, no sé, una vez pintó y nos la pasamos bien y lo hicimos un par de veces más también. Hermoso. Después, no sé, empezamos a laburar mucho más y siempre nos acordábamos de eso. De hecho, cuando hablamos, tipo, el saludo es emoji de whisky. Como que ya quedó de ese momento. Whisqueros viejos. Sí, 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 muy bien. Bueno, en un rato central de oyentes, atención porque vamos a hablar con ustedes. En un rato también la columna de la China, ¿no? Me río porque me di vuelta y Choshi me estaba mirando así. Como sorprendida, pero bueno. Bien. ¿Puedo entrar a la China ahora o no? Tranquilamente. Pero antes creo que tenés que comentar algo. Pero antes tengo que comentar algo. Yo los veía muy tranquilos, digo, ¿qué pasa que no me están pidiendo nada? Che, ¿ya vieron lo nuevo de Netflix? Pero más bien. A ver. Se llama Nadie quiere esto. Me encanta. Y está buenísima. Es una comedia romántica, una rom-com, diría la China. La rom-com. Protagonizada por Christian Bell. ¿Y sabés con quién? Por Adam Brody. Conocen a los dos, son dos cracks. Es un brody. Donde ella es una podcaster agnóstica y él un rabino. Mirá. Sí, el podcast lo produce resuminable. Sí. Se conocen en una fiesta y aunque se gustan sus creencias y formas de ver el amor, los complica mal. Claro. Es una serie ideal para los que aman las comedias románticas, pero con un toque moderno y diferente. Si buscas algo para reírte y también para reflexionar, nadie quiere esto. Así se llama. Es para ustedes. Ya mismo la pueden ver en Netflix. No se la pierdan. Y ahora les tengo un adelanto. No. A ver. Espectacular. Mirá, 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 mirá. Rabino. Johan. Tienes que admitir que son una pareja rara. ¿Hay un mundo donde esto funciona? Eso no es aquí. ¿No es aquí? Bien. Pero más. Los adelantos son muy cortos. Igual está bien. Ella, ¿sabés quién era? Ella es la que decía la voz de Gossip también, ¿o no? Sí. Y Verónica Mars. Bueno, no. Ella es una crack. Verónica Mars. Hola, Chine. Buen día. Hola, Chine. Bienvenida, Chine. El video lo puso Gaspi, ¿no? Porque la pusiste doblada, ¿viste? Pero a Gaspi le pasa. Perfecto. Eso puede pasar de serie a parte golazo. Para la próxima. Yo ayer estoy adicto a envidiosa. Yo también. Adicto. Yo también. ¿Cuántos ya hay? Y 12. No, son dos. Ya está toda la primera temporada. ¿12 son? Claro. Ah, yo vi 8, chicos. Pensé que me quedaba ya al final. No, no, no. 4. Yo vi por el 10 y me quedan 2. Yo ya me la terminé. Estoy adicto así tipo. Es que está muy buena. Dame más. Dame más. Hola, Chine. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenida, Chine. Bienvenida. Welcome back. Gracias. Bueno, hablando de esa serie, yo ya la empecé a ver porque a mí me la mandan un poquito antes. Te mandan el script. Y con la escritura. Y increíble. ¿En serio? Es una romcom H y derecha. ¿Por qué? Porque tiene mucha comedia, que siempre es lo que falta. Obvio. Más humor, por favor. Perfecto. Increíble. Y él vuelve a ser medio Seth Cohen. Claro, porque él es el de D.O.C. ¿No era el amor imposible de Ángel, él? Adam Brody. No, no. Que digas imposible, subestima mucho a Ángel. Bueno, bueno. Imposible para él. Y ahora que tenemos central de oyentes. Claro, mirá, se llama el Brody. Hola, Ángel. Te muero. Mirá, ¿te imaginás? Hola, Ángel. Soy Brody. En una época había una remera que me encantaba y nunca me la compré que decía, mi primer amor fue Seth Cohen. No, ahí te la vamos a buscar. Séme la que se te la va. La vamos a buscar. Yo si la encuentro, te la compré, Bordy. Bo. La sonomatopoeia y dije, oh, oh. ¿Qué quiere que le diga? Quiere que le diga una remera y dice, mi amor es el Brody. Seth Roger. El chabón está muy bien. De hecho, parece que es el mismo de D.O.C. No envejeció una perra. Para mí tiene un temita con la barba que hay que resolver. ¿Qué carajo es D.O.C.? D.O.C. es una serie como si fuese... Como si fuese Gossip. De hecho, es la madre de Gossip. Sí, sí, sí. ¿De qué año hablamos de una serie? No, no, no. Dos mil. Dos mil cortos. Dos mil cuartos. Sí, dos mil cuartos. D.O.C. D.O.C. por Orange County, que es una parte de Los Ángeles, California, donde vivían todas las marcas. ¿Ubican a Misha Barton, que fue esa chica que fue a rehabilitación después, que era hermosa? Obviamente que no, Gordi. Ahí está el programa. Misha, Misha. No, no, pero danos más referencias, amiga. A Misha Barton. ¿Qué más referencias tiene Misha Barton? Gossip tienen. Sí, Gossip sí. ¿Tienen a las protagonistas de Gossip Girl? No. Ahí sale eso. Exacto. Sí, XO, XO. XO, XO. Esa es ella. Es la que habla. Y él es el marido hoy de Blair. ¿De Blair? Ya, no se iba a decir. ¿De Blair la banda? Para los que vivimos los 2000 con todo, se juntaron y se casaron los protagonistas de dos de las mejores series. Tienen hija. Hijos. Hijo de adolescente. Mira, bueno, bien, bien. Sí, sí, sí. No tienen tu level, Yoshi, dicen acá. La verdad que no. ¿Qué te voy a decir? Dice Maru 22 desde Buckingham. Te amamos, Maru. Hola, Marucha. ¿Qué hace el Eusco en la bobe? Maruchera. Bien. Todos los días fijando un mensaje rándome, de verdad. Le perdón, ya vamos, Chine. Me pasa que no estoy, no... ¿Fijaste un mensaje? Todo el tiempo fijo mensaje porque este... No te... Este cursor. El cursor este es muy grande, entonces a veces con el dedo tiki fijo un mensaje y me burlan. Me burlan porque dicen que soy un seide. Yo que me duro el chat, todos los días le digo a Ángel, che, ¿Diego fijó esto por algo o lo saco? Sí, por boludo le tenés que decir. Perdón, le pido perdón. Le pido perdón, le pido perdón. Tengo la mano prohibida como... Le gusta la fija. Como monzón. Bien. Chine, hoy tenés una consignita y como un leitmotiv de la columna. Sí, en realidad es como vamos a debatir un poquito. Ok, ok. Vamos a debatir un poquito. Me gusta. Me abrió un poco esto, envidiosa. Todo salió un poco por envidiosa. Muy bien. Estar viéndola y decir, che, qué complicados los vínculos con amigos a veces, ¿no? Todo ese tema. Y yo hace mucho tiempo vi esta película, es vieja, es de 2011. Y es como una película que es medio un antes y un después, porque te deja en un lugar que decís, bueno, qué onda, quién hizo las cosas mal, las dos, que es un desastre todo esto. Está bien. Que se llama No me quites a mi novio. No me quites a mi novio. O Something Borrowed en inglés. Que es como decir algo prestado sería. Ok, perfecto. No me quites a mi novio. No me quites a mi novio. Peliculón. Peliculón. Las traducciones de los títulos es para cortarse los huevos, boludo. Tipo, se llama Something Borrowed Else. No me quites a mi novio. Es como si los que habláramos español no entendiéramos la metáfora. Es como más infantil, ¿viste? Claro. ¿Por qué no me pones algo prestado? O sea, un poco más... Exacto. Chicos, qué peliculón del carajo. Ahí va, mirá. Mirá. Con John Krasinski. Él es bárbaro, ¿eh? Él a mí me encanta John Krasinski. Él es la más. Él es la más. Kate Hudson. Kate Hudson, también la uno. Y ella, Jennifer Goodwin, es muy conocida por Simplemente no te quiere, la Biblia de las mujeres. Sí, pero ella como que se escondió. El que está acá a la derecha, ¿no? Es el de The Office. Por eso, él es Krasinski. Claro, él es Jim. Él es Jim. Y el otro se perdió un poco. Que acá todavía él, mirá, él hace de amigo, como cero prota. Sí, medio extra te diría. Sí. Cuando Diopi ya había terminado, de hecho. No sé, la verdad. Sí, sí. Diopi termina en 2009 esto. Me jodé, mirá. Y el otro ni idea. Y el otro desapareció del mapa. Colin Eckleck. No hizo muchas cosas. Una lástima, Colin. Pobre Colin. Apá, mirá esa transición. ¿Cómo está el movie maker? ¿Cómo está el mouse? Tenemos After Effects. Che, boludo. Hacelo de vuelta, borde. Hacelo de vuelta. A ver. Tirate otra, a ver. Perfecto. Tirate otra de vuelta. ¡Uuuh! Sí, weepa. La canción. Sí, weepa. Otro, otro, otro. ¿Saben lo que siento? Tirate una más. Siento que ustedes saben algo malo mío y me están festejando todo. O sea, me tengo que enterar de algo. Es el que se presta. Después de esto te echan. El tipo que tiene una primera terminal y es el único que no lo sabe. Por eso. O sea, hay algo que tenga que saber. Sí, sí, hay algo que tenga que saber. Es buenísimo el comentario. Todo el programa tipo, ¡eh! Y ahora lo chamos. ¡Aspi, muy bien! ¡Aspi! Despedido. Increíble. Lo va a ver Recursos Humanos. Esta peli es medio iconic también, como que... Completamente. ¿No la viste? Obvio que no vi una peli que se llama... Ni la vía salía con otra. Como es de 2011, yo digo que podemos contar un poco lo que pasa, porque si no, no podemos... Sí, contamos a por ella. Si no hay que renunciar. Que después la vean, la vean porque está buena. Tampoco es Citizen Kane, China. No, no. No, no, ningún es. No, no, pero lo digo bien. Lo digo bien, ¿qué va a pasar? Hay un leve ninguneo. ¿Puedo arriesgar qué pasa? A ver. ¿Me podés poner el... ¿Puedo arriesgar qué pasa? Pero con Transition, Gordi, ¿eh? Sí, 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 a ver, a ver, a ver. Si no, que no llegue, ¿eh? ¡Buenos! Ahí los vamos, boludo. Mirá, para mí... A ver qué va a pasar. Para mí... ¿El póster te tira un...? No, no le digas. Hay una pequeña ley. Porque ella piensa que... Between love and friendship. A ver. Hay dos que son amigos y dos que son pareja. Decí, a jugar... No, jugá bien, jugá, apartá. Chicos, me está bajando la tita, boludo. Yo soy Luna en Tauro, boludo. Para mí, uno es su pareja y otro es su amigo. Por eso. Hay dos que son pareja. Otros dos que son amigos. ¿Quiénes son pareja? Ellos dos. Son pareja los dos varones y las dos mujeres entre sí. En la primera escena, ellas dos tijeretean fuerte. Sería lindo. No. El de allá está en pareja... Acuérdate que la rubia. ...con la rubia. Colin. Y el chat de The Office está con la colorada. Ok, error. Y lo que empieza a pasar es que, por un conflicto bastante superfluo, no pueden estar juntos. Ok, es mejor de lo que pensás la peli. Es mejor de lo que pensás y un poco el debate viene. Tengo otras dos pelis, series para decir después de esto. Pero un poco el debate es, ¿qué pasa cuando vos sabés, o sabés medio, porque sos su amiga que a tu amiga le gusta o tiene algo con uno y terminás vos estando con ese? Ah, ahí va. O, o, puede pasar eso, o puede ser que tu amiga nunca te dijo, nunca te dijo nada, no te dijo, sí, me gusta, pero vos a la amiga un poquito tenés que instruir. Pero son cosas distintas. Son cosas distintas. Una cosa es saberlo y que te diga, che, me gusta, y así todo, te chupa tres huevos, y otra cosa es que vos lo intuyas. Exacto, pero bueno. Porque también es raro, el comienzo de la peli es medio doloroso, bueno, no sé si en cuándo lo cuentan, pero es doloroso porque hay una de las dos que es, se puede decir quién es, que es la rubia Kate Hudson, que es como muy egocéntrica. Y la otra es súper tranqui, perfil bajo, y había tenido una química hermosa con uno. Pero se la comió la rubia. No, pero pará, era su compañero de cátedra de la facultad, y vivían juntos, 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 y la rubia, o sea, la amiga, hasta la boludeaba con él. Claro. Y diciendo, dale, ¿cuándo van a blanquear? Pero pará, ¿a la morocha le gustaba el pibe? Le encantaba. Y porque era muy tímida entre los dos. Pero ¿por qué no se lo contás a tu amiga? Porque se habían hecho muy amigos, y entonces no quería registrar que ella estaba enamorada, en realidad, de él. También por su inseguridad de sentir que él no iba a estar enamorada. Claro, pero si hubieras una amiga tan para adelante, tan avasallante, debería decirle, me gusta. Bueno, empieza que van a comer algo los tres para que ella lo conozca un poco a él y ver qué onda. Y medio que hay onda porque la amiga no puede, o sea, ella empieza a tirarle palos, qué sé yo. Y ella misma, o sea, la amiga que le gusta al chabón, los junta, como que dice, bueno, y como tira luego, voy a estar junta. La perdió, la perdió. No, claro, no. Y ellas amigas de todo, habían nenitas, bebitas, las mamás amigas. Y ella se lo caja. Sí, arranca su vida. Arrancan la vida a la rubia con el chabón. ¿Y el pibe de quién está enamorado? De la otra. No, mentira, ¿y por qué está con la rubia? Porque pensó que ella no le daba bola, y después aparece John Krasinski. La poca comunicación que hay. Que es el amigo. La quiero ver ya, señor. Yo no sé que no corta ni pinche, pero es un gran personaje. No, totalmente, gran. ¿Y ellas se pelean o ella nunca le dice la morocha? Bueno, sucede que ni bien arranca la película, sabés, este contexto. De hecho, hasta el pibe medio que la apura, ese día que se va y le dice como, ¿está todo bien que esté con tu amiga? Y ella le dice, sí, 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 todo bárbaro. Se va a voltear y se va llorando. No, mi amor. La negación, ¿no? Puede pasar eso, ¿eh? La negación. Primero es eso también, ¿qué mea culpa hacés vos de que nunca lo dijiste? No, es preferible. Preferís no quedar vos como una persona blanda, delante de la otra, no mostrar la vulnerabilidad y justamente llorar, pero cuando ya se ha llorado. Y la conciencia es enamorada de él eternamente y se van a casar y ella en algún momento se lo dice. Y claro, bien. Con todos los peces que hay en el agua. ¿Tenés una a una? Sí, ¿no? La metáfora es rara, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, estando el trinche y yo acá, que vos hable de los pececitos. Con todos los muchachos que hay. Tenés una amiga, siempre introvertida, que viene teniendo una historia con un tipo que están tomando cerveza y estudiando juntos. Si llegás y te lo querés, bueno, la verdad. No, y para mí ella, la amiga se hace la boluda de que la otra sea introvertida y no le diga porque quiere culiar, ¿entendés? Para mí hay un doble debate. Primero, la cagada que se mandó la rubia, pero ya está, después pasaron ocho años y su amiga se va a casar con el chabón. No le podés después ir a hacer rucha de piso ocho años más tarde. Ah, un año más tarde la morocha va a hacer rucha. Cuando se está por casar. Para mí, eso no se hace. Jodete. La empatía, entiendo que sin ver la película uno puede sentir empatía al principio por el personaje de la dolida, pero después cuando vuelve ocho años más tarde, ya si vos pasaste... Si vos tuviste por lo menos una madurez como espectador en esa hora de película y deberías decir, che, me parece un poco difícil. Pensá que en ocho años prescribe un delito. No me acuerdo si era en ocho, no quiero mentir. No, pero era bastante tiempo. Que no es solo culpa de ella, el otro no sabés cómo la busca también. Sí, obvio. Y él quedó, él quedó. O sea, los dos están enamorados y ninguno dice nada ni dijo nada por un montón de tiempo hasta que lo dicen. Estás enamorado de la amiga de tu novio y te casás con la amiga. La gente en general en las comedias románticas, en general no habla, sus sentimientos. ¿Viste? ¿Cómo? Que en general el problema es eso. El problema va a quedar de... Viste que la gente en las comedias románticas le pintó bostezar con reflexión al loco. Transición. Che, ¿cómo ven cine de Valle hoy, eh? Che, cine, pero la murocha en algún momento. ¿Cuál es la otra peli, cine? Esta es un peliculón. Bien, siguiente. Y la siguiente. Che, me encanta, la quiero ver. Esta también un poco la traje porque quiero que la vean. Para mí es la joyita de este año. Perdón, me repetí la anterior, bro. No me quites a mi no. No me quites a mi no. No me quites a mi novio. Ah, en español mucho mejor. No me quites a mi novio. No me quites a mi novio. Porque yo estaba buscando Boyfriend. Se estira el marsupial. Igualmente, para la gente como Mica, también van a estar en nuestras stories de Instagram. Sí, totalmente. Ah, pensé que la gente no estaba en inglés. No, no, no. No me quites a mi novio. Listo. ¿Tenemos plataforma donde está? Sí, en Max. Sí, pero... ¿No? No. Tiraron acá en el chat. Ah, entonces está bien el chat. Vamos a que ir en el chat. En Max, ok. Porque van cambiando, ¿viste? Está bien, búsquenla, chicos. Mauro, Max. Y por unas cuestiones de derechos. Desde ya. Bueno, esta para mí es una de las joyitas de este año. A ver, Gaspi. Busqué y dije, la quiero traer porque quiero que la vean. A ver. A ver, Gaspu. No, no. Encima el poster. ¡Transition Time! El poster es hermoso. ¡Transition Time! ¡Tatán, tatán! ¿Lo digo o no lo digo? Hay mucha expectativa, Gaspi, con esto, ¿eh? Sí. ¿Vos decís? Sí. ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Cómo está Windows? Mirá. ¿Cómo están los virgos de la mañana, eh? ¡Snapjack! ¡Uy, esta me copa la estética, eh! ¡Buen poster! Parece como medio un Stranger Things, ¿no? Sí, ¿sabes que tiene una cosita? Porque es medio así ochentosa. Medio GTA también. Medio GTA San Andreas. Medio ahí... ¿Jack Estiburón? No. No. ¡Snapjack! ¡Snapjack! Y acá en español se llama Somos los tres amigos, nos fuimos a una pileta y nos fue re mal en la relación que teníamos planteada. No tiene español porque todavía no llegó acá a ninguna plataforma ni al cine. Mirá. Pero se podría llamar el kiosquito. Panchito con los pibes. Panchito con los bros. Está el kiosquito. Sí, porque Snackjack es el shack que sería como el coberticito, el kiosquito de la piscina municipal, piscina, la pileta municipal del pueblo. Muy bien. Como el kiosquito que hay ahí. Bueno, y ellos dos son los principales, los chicos. Bien. Y es un poco esta amistad que es de siempre y que están en el verano y están con ganas de hacer quilombo ellos dos y tienen como, hacen cosas para juntar plata. Por ejemplo, hacen su cerveza artesanal, van a un bingo, una carrera de caballos a apostar y ganar plata, bueno, qué sé yo. Sus changuitas. Y con toda esa plata sus chambas se compran este kiosquito de la pileta y su verano va a pasar por ser los que están todo el tiempo en la pileta y como que tienen la concesión del bufete. Qué lindo eso, en el verano. Y como todo verano así, noventoso, quien aparece, una vecina en la casa de al lado y sucede que pega onda con el más tímido, obviamente son dos amigos que uno es el timidón, el más tranquilo y el otro es un hiper delincuente total. Hermoso. Y bueno, pega onda con este, pero este nunca le dice nada, no le cuenta al amigo que le gusta esta, nada, tienen un vínculo como muy cerrado con la chica porque tienen muchos momentos pero nunca dice nada. Pero ya chapando todo. No llegan a chapar pero se ve que hay mucha onda y que a él le gusta, obviamente. Hay química. Hay mucha química y a él le gusta. Pero cuando lo conoce al amigo, que el amigo va muy al frente y no importa nada, está él con la chica. Ay, no. Ok, uf. Qué malos esos amigos, che. No, pero no sabe el amigo. Ah, claro. Este es otro escenario. Otro, otro, mirá, y esto, y es, ok. We're challengers. El amigo, claro, el amigo no sabe que le gusta. Porque aparte, si tu personalidad es ir despacio y viene alguien y pum, se llevan, decís, qué carajo. Igual ahí es culpa de la muchachina. En este caso. Sí, la muchachina. Es polémica. En este caso. La vecina empieza con un lado pero mete un volantazo. Claro. Y como pasa siempre, le gusta el otro en realidad. Claro. El timido, el timido. Y poca ese culo, qué pesado. No, no. Pero bueno, son estas cuestiones. Son estas cuestiones como en la anterior o en esta que vos decís, a lo que voy es cómo vas a decirle a tu amigo. O sea, cómo resolvés esta situación. Porque en la otra, por ejemplo, la mina que le gusta el novio, ¿se lo vas a decir alguna vez a tu amigo o simplemente te lo vas a culear en secreto? Claro. O en este caso, vas y le vas a decir, che, ya sé que te la chamaste pero sabés que me gusta a mí, me gusta posta. ¿La peli es medio reciente? Sí. No, es como de los 90. No, no, pero salió 2024. Ah, bien. Claro, transcurre en los 90 pero salió este año. Exacto, sí. O hay otra cosa que para mí, para mí si estarías en un mood de a los dos le gusta la misma mina o dos chicas, para mí ahí es competencia. Tipo, en Joga, ¿entendés? Bueno, que vaya el que gana el Joga. Es que la adolescencia es muy común eso, ¿viste? Es como el, bueno, quien nos gusta a los dos la misma persona, quien le da un beso primero, se lo queda. Es verdad que se lo queda pero si eso sigue y sigue sucediendo es raro. Sí, obvio. Porque sabés que a tu amigo o tu amiga se lo quiere. Sobre todo en juegos de personalidades tan distintas. Ese es el tema para mí, jodido, que si estás todo el tiempo jugando con tu amiga pero vos sos introvertida y tu amiga va para adelante es re difícil la competencia. Como que el juego... El juego no es divertido. No, en un momento no. Pero bueno, a veces es como hablarlo y decir che, a vos realmente te gusta porque a mí me gusta en serio. Claro, pero por ahí no te das cuenta que te gusta en serio. Pero me gusta y me gusta en serio es también tan sutil a veces. Y también es raro el che, te aviso que me gusta. ¿Qué es el pre-aviso? Tipo levantando la mano. Claro. Es que también es eso. Cuando vas, no sé, vas a una pre-aviso y decís che, miren que a mí me gusta ese. Que ninguna puede ir por eso porque vos dijiste primero que te gusta. Y que es tipo jurisdicción. Claro. Auspicia la próxima película la gente amiga de Casa de Audio, del audio. bueno. Tengo algo muy bueno para contarles. ¿En serio qué? Volvió la fiesta de las cuotas a Casa del Audio, de cuota party a Casa del Audio. Aprovechá los mejores precios y llévate todo lo que querés. Escaneando el QR que ves acá abajo ahí en la pantalla. Y además les recordamos que inauguraron una nueva sucursal en Canin. Atentos, pueden encontrar todas las marcas, todos los modelos y la mejor atención están exactamente en Mariano Castex 367 Canin. Bien, así que ya sabes, visita Casa del Audio y aprovechá los precios más bajos y la mejor financiación. 12 cuotas te va, 15 cuotas te va, hasta 18 cuotas. Sin interés. Hermoso. Sin interés. Y envío gratis en 24 horas. Además podés acceder a créditos personales y pagar la primera cuota recién en 60 días. Ah, tremendo. O sea, es como 20 cuotas en realidad. Me lo estás regalando, querida. No te lo pierdas, llevas de todo con la fiesta de las cuotas a Casa del Audio. Qué hermoso. Bien. Me hace rítimo cuotas sin interés. Tipo, che, me llevo esto. Sí, sí, no me interesa. No, me chupa un huevo. Me chupa un huevo lo que te estás llevando. Me chupa un huevo, volvá solo. Bien, última peli de la China. Y la última es una serie. Vamos. Es una serie que la verdad es que en este caso no quiero ahondar mucho en detalles porque es una serie que te va a pegar un par de cachetazos que no te ves venir. Bien. Entonces mejor entrar. Ay, a ver, comedia romántica también. Y depende de dónde, ¿no? No es comedia romántica, es todo lo contrario. Es perversa, manipulación. Eso me encanta. Amo. Vínculos horribles. A ver. Qué lindo. Que se llama Esa, sí. Se llama Chalme Lies o Dime Más Mentiras. Me dijeron que era tremenda. ¿Es tan buena como es? Es muy buena. Es muy buena. Muy buena mentiras. ¿Qué se dice? La peor vez nunca se pierdes. Nunca se pierdes. Es realmente otro nivel de perversidad. Chela está buena, ¿eh? En cuanto a vínculos humanos que decís cómo podés caer tan en la oscuridad, cómo te puede gustar tanto manipular y hacer sentir mal al otro. Ay, no, qué feo. Es eso en época facultad y está bueno porque tiene muchos, ¿vieron en This Is Us que había mucho de repente alguna parte en el futuro que decías uy, ¿cómo llegamos a esto? Y después le va mostrando de a poco cómo llegar. Sí, el deslazo, sí. Bueno, tiene mucho eso. Son ocho años de vínculos desde el 2007 al 2015. Para mí eso está bueno que sea 2007 porque hay mucho Blackberry, no hay todavía redes sociales. Claro, es otra... Otro universo. Qué lindo. En español se llama El Mentirías. El Mentirías. Dice acá Calamar Hispano. Sí, bueno, él es el mismísimo Satanás realmente. Él es muy malote. Muy malo, muy. Y bueno, pero es lindo. O sea, esto no aplica a género romco. El famoso chico malo. No, no, no. Este es un drama. Este es un drama hecho derecho. Pero dicen que está muy bien, ¿eh? No, que me gusta mucho más eso. Yo siento que... Se exasaraba la humanidad, ¿no? Muy bien, muy bien. Porque además quizás entras y vas un poco tranqui hasta que de repente... Sacando lo de la manipulación, ¿tiene que ver con la serie que hizo Paul Mezcal con Daisy? Me hizo acordar en parte. Me hizo acordar en parte... ¿Me llamabas? Normal People. Normal People. Normal People. Che, ahora que lo pasas a Paul Mezcal... ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿No soy igual? Igual. Igual, ¿eh? Y tenés una mezcal. Sobra. ¿Tienes lo que tenés hoy similar? ¿La campera? Porque él es muy de andar con... No, él es muy de andar en llorcitos cortos. También. Mirá cómo sabe el drink. Obvio. ¿Sabés cómo tengo mi Twitter? Cindy Swin y toda teta y tengo a Paul Mezcal con los glúteos. Todo piernas. ¿Qué pasó, Johnny? Me fui a la mierda de maquizadas, ¿eh? Pero todos tenemos el sentido. Bueno, le dicen... ¿Sabés qué a Paul Mezcal le dicen The Princess? De... Como la princesa del pueblo. Como si fuese Diana. No, es que... Como que revivió Lady Di. Y dicen que es el principal exponente del concepto de hombre trola. Sí. También. ¿En serio? Sí, yo sabía ese concepto. Está con Grace Yaran, la cantante. ¿Podemos desarrollarlo algún día? Algún día sí se puede desgozar. ¿Qué sería hombre trola? Perdón, para saber. No, es como el chavo. Hombre trola es el que sabe que es lindo y lo usa. Y exasarba su rasgo. Entonces es como... Me aparezco con un gatito acariciándolo. Me pongo como... Se me ve casualmente en la calle y estoy ahí como muy... Soy súper encantador. Claro, encantador. Es un galán, es un galán. Él me cae 10 puntos igual, ¿eh? Sí, yo siento que le va a romper el corazón a... A Grace. Me cae 10 puntos él, ¿eh? Irlandés, ¿no es cierto? El chico me cae 10 puntos. Irlandés. Irlandés, sí, sí. Es tipo un colapinto. Bueno, Frankito Colapinto se lo dice también mucho eso porque como su manera de hablar y medio chamuller es como muy así, muy relajado. No lo siento, porque... No, a Paul Mezcal lo veo un poquito más. Yo siento que Colapinto es un poco más nivel encantador más que hombre troll. Más. Sí, sí, sí. Mucho más encantador. Generalmente fachero le gusta o sale con muchas mujeres. Ejemplo, Ross Lynch, me dicen acá. No sé quién es Ross Lynch. No, no sé quién es Ross Lynch. Es el que vino acá. El que vino acá de Ocean Drive cuando nos entrevistaron a los chicos entre nosotros. Que Manu lo entrevistó hablando inglés. Es uno de esos galanes. Es verdad. Y ese es el que te... Viste, te toca ahí. Ay, los odio yo un poco eso. Uy. Yo me siento muy, 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 muy similar a Paul Mezcal. Sí, está parecido a Die. Muy similar. Yo más me sorprende, digo, soy Paul Mezcal. Digo a la mañana. Bueno, esta sí. Tiene algo de Normal People. Si no vieron Normal People también. Por favor. Ese es serio. Es una gran serie. No es a ese nivel. O sea, Normal People es como más profunda, más compleja en cuanto a... Vínculo. En cuanto a vínculo y no hay este nivel de perversidad y de manipulación. Si no es más, dos personas. O sea, son como lo que hablamos de dos personas retraídas que son medias inseguras. Bueno, justo son los dos así. Entonces, ninguno tiene los huevos para decirle al otro lo que pasa. Entonces, es medio todo el tiempo problema de comunicación. Acá hay nivel... Se va desdibujando la humanidad por momentos. Claro. Ok, ok. O sea, es fuerte. Sí, es fuerte. Y también son todos chicos con Mami y Daddy issues. Claro. Bueno, es un background complicado. Todo complejo. Y para mí hay cosas muy buenas que ahora, por ejemplo, está la segunda temporada que todavía no salió acá. La serie está toda en Disney. En Disney+. Uy, qué relevo. La primera temporada. Estuvo buenísimo, Diego. Bien Paul, bien Paul por ahí. Bien Paul. Che, Chine, pero... Ellos no son tan conocidos, ¿no? No, no son tan conocidos. Ella... Ella sabés dónde está en Nine Perfect Strangers. Ah, me jodés. Es la hija... La hija de la pareja. Ok. Ella es más conocida. Él creo que no, que no la había visto nunca. Y ellos terminaron siendo parejas. ¿Viste? Son esas... La vida real. Grabaron... El rodaje fue tan intenso que terminaron... Hay esa química que sí, sí, claro, obvio. Obvio que iban a terminar juntos. Hay lo Ashton Catcher Mia Kunis. Claro. Me encanta cuando pasa eso porque significa que va a haber una gran química en pantalla. Bien, bien, bien. Y algo que pasa con él que para mí es terrible y está muy bien buscado su casting que es que... Es como que no es tan lindo pero por momentos te encanta. Claro. Bueno, está muy bien. Por su personalidad. O por su físico. No. Es hot. Él es muy hot. Ok. En cómo se mueve, todo. El físico está reviento. Es Diego. ¿Estás hablando de Diego? Hay cositas. Pero te pasa que... Bueno, ella ni bien arranca en un capítulo y lo dice cuando lo tenía cerca y me hablaba acá era el hombre más lindo del mundo. Ahora cuando lo veo más lejos... Esa gente que la personalidad lo levanta. Que no es el caso. No es feo igual el pibes, pero por momentos dudás. Por momentos dudás de si está tan bueno o no. Claro. Sí, ubico. Y por ejemplo en esta nueva temporada que no quiero decir mucho pero se van a tocar más temas como por ejemplo si la redención y la venganza pueden coexistir. ¡Oh! Se puso profundo el chat. Bien, bien, bien. Gracias, chines. Querida, te queremos mucho. Quiero que vean todas. Sí, sí. Voy a venir con un censo a fin de año a ver qué viene de todo. Me anoté las tres. La última me cautivó. Me interesó la última, sobre todo. Muy bien. Gracias, chines. Chines, sos lo más. Gracias, chines. Tengo un consequito para darles, chicos. A ver. Tengo una recomendación más que consejo para todas las fanáticas de las pestañas como Johan y como yo. Pestañas largas, bokeh. Lanzó, o sea, bokeh lanzó Pestañas al infinito. Así se llama. Baila, Sam. Ofrece un acabado de pestañas extra largas y definidas desde la primera capa. Es impresionante el efecto con aceite de ricino que ayuda a promover el crecimiento de las pestañas y tiene una duración escucha, Joji. A ver. ¿Cuánto? De 20 horas. Lo mejor de esto que el aceite de ricino es alucinante porque te maquillás y a la vez te pones eso como para que te crezca. Sí, o sea, está muy bueno. Muy tremendo. De verdad, el efecto que te queda es tipo, de repente se te abre la mirada, es muy lindo. Nueva máscara de pestañas al infinito de bokeh. Pestañas bien para arriba, extra largas y definidas. Al infinito y más allá. Ah, agregado. Hermoso. Muy bien. Al infinito y más allá. Departamento de marketing entero para que nosotros le agreguemos un final. No, llega la denuncia de Disney ahora. Sí, sí, sí. Bien. Che, atención, hoy Central de Ollentes, primera vez en la historia del USU TV, en la historia del streaming mundial. Central de Ollentes, ustedes llaman, nosotros levantamos el teléfono, tienen que decir hola, Ángel, 48079941. Agustín Transpira, 48079941. Pero no es llaman por cualquier boludez, tienen que llamar los que necesiten un consejo. Viste que hicimos consejo de amigo varón. Sí. Viste que hicimos consejo de amiga mujer. Sí. Hoy es consejo universal. Bien. Puede ser cualquier situación, amorosa, laboral, personal, familiar, y nosotros que no sabemos una verga de nada, te vamos a aconsejar. 48079941. Usted llama, atiende a Ángel y usted le dice hola, Ángel. Me encantó. Y si convences a Ángel, te pone al aire. Muy bien. Así nomás. Te pone al aire. ¡Muy bien! ¡Muy bien llamado! Antes que nadie, buenos días. Panadería. Ay, uy. ¿Atendió? A ver. Le cortó. Bueno, estamos aprendiendo. Yo estoy viendo que hay una lucecita que titila. Siento que la línea está colapsada. 48079941. ¡Hola! ¿Líneas colapsadas? Hola, Ángel. Pero tiene que tener un problema, ¿eh? Sí, sí. Gente feliz no queremos, ¿eh? Claro, saludar, buenos días, manden audio. Chicos, me re emociona esto. Uy, uy, uy. Acá pipi11-11 dice que tiene un video del Coltv de Mika. ¿En serio? Mándame el link por el chat, por favor, te pido. Me da miedo ver eso. O sea, pasaron muchos años. Pipi, hacelo, ¿qué? Pipi, mándamelo primero a mí. Mándamelo por IG, Pipi. Mándá el link acá, Pipi, te pido, por favor. Mientras tanto, la gente está llamando a nuestra central de oyentes. Inauguramos hoy Consejo Universal. 48079941. ¡Hola, Ángel! ¡Wow! El chipá de... ¡Hola! Hoy el chipá está sublime. Mientras tanto, mientras vamos filtrando los llamaditos, el trinche tiene un... Yo tengo algo. Sí, tengo algo. ¡Ay, me hicieron el Ángel! Noto mucha emoción en la mesa de control, así que no sé si lo hacemos. Bien, perfecto. Este es el desafío. Les voy a mostrar esta imagen. A ver. Vamos a mostrar la imagen y tienen que elegir con qué tenedor comerían. Ok. Ok, me gusta. Hay cinco tenedores, que esto fue muy viral en Twitter, se armó mucho debate y es, tienen que elegir con qué tenedor comerían. Es rara, o sea, yo confío en vos, pero no me imagino cuántos tipos de tenedores puede haber. Un montón de tenedores. Veo, Trin. Ya estamos ahí. Me gusta el de los cinco. Es un contenido encubierto. Gracias, gracias. La verdad que... Gran sesión, me encantó. Ahí va, mirá. A ver. Ok. Esto fue el debate. Se mostraron estos cinco tenedores. No tengo ninguna duda. Ya lo elegí. Yo también. Yo de una lo elegí. Lo elegí de one, eh. Estamos todos de acuerdo que si no elegís el cinco sos mala gente. Sí. El cinco, pará. ¿Cuál es el uno? El rojo. Sí, de izquierda a derecha. No somos de izquierda. Perfecto. No, chicos, yo elijo el cuatro. ¿Cómo puede ser tan rápido, boludo? El cinco para cosas especiales y el cuatro para otra cosa. El cinco, no, para mí el cinco para el asado. El cuatro para todo. El cuatro te resbala si tiene tipo... No, ¿cómo te va a resbalar? El análisis que yo hice en la red social del pajarito hice lo siguiente. El uno lo usaste una sola vez en un campamento y muerran al lado del pelapapa. Sí, el uno no va. Sí, total. El dos se autopercibe cuchillo. Sí. Y el tres se autopercibe cuchara. Total. El cuatro es tenedor de partidos importantes. Sí. Cumpleaños, Navidad, Año Nuevo y el quinto está en el día a día para justamente estar todo el tiempo con Paredo T. Pero yo no puedo creer que a la gente... El se autopercibe cuchillo y se autopercibe cuchara fue genial, boludo. Es que no son tenedores. Son el mango de un cuchillo o tengo una cuchara. Tiene cuerpo de cuchara y cabeza de tenedor. Sí, increíble. Es un cuchador. Para mí, viste que a esos negros se les sale a veces la parte para mí se les cambiaron y no se... Y el rojo campamentero me da un laberinto nunca, boludo. El rojo te lo pueden dar en una escena de la CGT que se ceran 20. Ay, no, no. Y viene capaz el anfitrión y dice mirá, tomá el cubierto, te doy este. Sí, ¿de dónde sacaste esto? Sí, sí. Esto es un arma de Jeffrey Dahmer, es eso. ¿Qué es? No, no, igual yo prefiero el todo plateado. A mí me gusta para todo, ¿eh? Si pudiese elegir, usaría siempre ese. Me recopo. Sí, yo el otro lo veo más asado, El otro es un poquito más sucio, ¿viste? Ah, me encanta. A mí me encanta. Es argentina. Como el plato de mavera, ¿viste? Yo en mi casa toda la vida ese nunca hubo de los plateados. No, en la mía tampoco. En la mía... Era tipo fiesta. Sí, sí, se veían solamente tres veces por año. Sí, el mío también. Siempre... Yo me acuerdo que... Pobrecito, ¿no? Entiendan, no, chicos. Somos de familia... Está bien. Somos gente más humilde. Son otros apellidos. Vázquez hay un montón. ¿Qué te voy a decir, Gordi? Tardín, no sé ni tantos, pero bueno, hay. Sí, sí. Y bueno, es que no son todos Nepo Babies acá en este programa. Ay, qué lástima, Johnny. Pobres. Bueno, nosotros cuando comíamos pato a la naranja en los jardines del dúo. El caviar. Los Nepo Babies después te van a enseñar cositas. Sí, sí, sí. Ay, pobre, pobre. Bueno, está bien igual como conocer gente de otra clase social. No, y está bien como mezclar, ¿no? Sí. No revolvernos mucho. No, por eso también ser. Estás dos horitas y después volvemos a nuestra vida, ¿ok? Cállate, boludo. Pareces un... Con la cosa esa de Adidas y el corte ese sos un... Tó mi igual. Ay, pero soy el tipo chico rico que se hace el duro. Sí, sí, sí. Sos el típico que estás así vestido y que ayer... Sí. Che, yo no quiero decir nada. Está el video de Mica en Call TV. No, 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 pará. No, en serio, posta. ¿Alguien lo vio? Yo lo vi. Yo lo vi. ¿Cómo lo viste? ¿En qué momento? Lo vi. ¿Vos lo tenés ahí, Rus? Lo vi, lo pispié. Pero pará, ¿lo tenés vos, Gaspi, para ponerlo? No. ¿Te lo mando? Te lo mandé ahí por WhatsApp. Pues se lo mandé a las chicas de producción. Chicas, ¿lo vieron? ¿Flor lo viste? No, no. Flor es la única que no lo puede ver. Están con los... Las chicas, estoy aprovechando que las chicas están con los llamados. No, me da pánico lo que puede llegar a pasar. ¿Qué? Bueno, boludo, me acababa... El video es tremendo. Tenía extensión, estaba con un futbolista bancario. Muy botinera. Pero pará. Estaba medio muy arriba ahora. No sé, no me acuerdo. ¿Trasnoche? ¿Cómo eran los lucretes? Pará, ¿qué tengo...? Pará, ¿por qué arrodillada? ¿Por qué te arrodillada con el video? No, por ahí tenía la bomba sacada estiletos y extensiones ubicadas. No, era otro. El porno no, ¿eh? Estabas viendo a Carla Conte. Chicos. Es muy dos milero, ¿eh? Chicos. Muy dos milero. ¿Quieren ver una botinera ganándose la vida en España? No, no, no. No puedes arrancar. Una antibotinera, laburándome en un con TV. Señora, vaya allá a Dior a comprarse una cartera. Una boti con el corazón roto. Sí. Pará. Una botinera frustrada. Una botinera honesta. Tenías que estar arriba, más tranqui. Gordi, te lo juro por volta, no me acuerdo nada. Increíble. Lo bloqueaste, Gord. Bloqueé. Van a ser 20 años. Son 18 años, 2006. ¿Entendés qué van a...? O sea, de verdad, no es que me quiero hacer la boluda de mi pasado, es que no me acuerdo. Son 18 años. Si nos están escuchando en un colegio secundario, no habían nacido. Y aparte, seguramente dejás que nos escuchan desde un colegio secundario, no habían nacido con esto. No habían nacido cuando esto pasaba. Yo les pido disculpas. No sé lo que vamos a ver. Mientras Ángel levanta los llamados y va buscando a ver con quién podemos conversar. Está complicado. La botinera laburante, un caso único en el mundo. Esto pasaba hace 20 años. Ay, no, no, para, para, para. ¿Seguro? En España. Sí, ponelo, ponelo, ponelo. Gaspi, que no sabemos cuándo va a ser la próxima oportunidad. Sin audio igual. No, no, es que sin audio. ¿Cómo sin audio, Gordi? Uy, uy, uy. Taca, taca. Tienes que llamar a este número que aparece aquí en pantalla. ¿Tienes? Porque nos vamos en nada. Este es mi último reloj. Dentro. No espero más. Cuando active estos 30 segundos, me voy. Yo, 11.000 euros. En uno. Activamos. Activamos. Es flor por fuera, chicos. 11.000 euros de bote. No te espero más. Me voy. Me voy. 11.000 euros. ¿A dónde se va a seguir? La estaca contratada hasta las 10 de la mañana. Ahí se le dijeron. Vos siempre decís que te vas. Marcas que estoy esperando. En mi último reloj. Y quedan tan solo 15 segundos. Me voy. 10 segundos ya. Che, qué palabra era. Marcas de coches. En 10 segundos. Audi. Seat. Open. No espero. Esta marca de coche. Cuando terminen. Esto quiero que... Y dónde están las letras vos. No, yo. Hacía así en el teléfono yo. Uno. Mirá, mirá, mirá. Me fui. Mirá, 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 mirá. A ver. Me decía... ¿Hacías metido? Ay, tamborilleaba. ¿Viste? ¿Viste cómo acomodé la mano? Ay, mi amor. Che, saltó el copi. Eso dedito. Eso dedito. Qué forro. Eso dedito de morcilla. Pero ¿dónde están las letras para adivinar? Menos futbolista. Menos novia de futbolista. ¿Dónde están las letras para adivinar? Están ahí, gordita. Tengo una mano. Ay, amor. Mirá, te amo con la vida. Mirá, esa cara de mala. Mirá, esa cara de mala. Te voy a facilitar las cosas aún más porque estoy muy buena hoy. Lo voy a hacer con las manos. ¡Guau! De 10 a 0. ¿Cómo, Gago? Vamos a dejar el bote. No aguanto más el tiempo. Ahora entiendo a Gago, ¿eh? En 10 segundos. ¿Cómo lo tengo que agarrar, negra? Mirá lo que hago. 9. En 9 segundos quiero una marca de coche. Que no sea Audi. Amo que la gente haya encontrado esto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Quiero que me digas esa marca porque me voy. ¡Me voy! El 7. Cuando se cierren todos mis dedos, no voy a estar más aquí. Yo cierre todo mis dedos. Che, te digo algo. No, no, no. Mica, siempre... Hoy que estamos inaugurando Central de oyentes, estoy para hacer Colt TV. Me digas esa marca de coche que estoy buscando. Y ella se va. Todo el tiempo se está yendo. El personaje es ese. Quiero que me digas la mayor marca de cuatro letras. A ver, pará. Juguemos, boludo. El 5. Los segundos ya había otro parámetro. Ya me pongo seria. Ford. Se pone seria. Porque cuando cierres los cuatro deditos... Chicos, cierran los cuatro deditos y se acaba, ¿eh? La marca que estoy buscando. Y terminabas a Fónica, ¿no? ¿Cuánto duraban? Arrancaba Fónica. Ya mismo. Mira por la ventana todos los coches que pasen. Porque solo tienes... Tienes. Tres segundos. Tres segundos. Tres segundos. Es sabio que cuando llegaba cero, era media hora más. Obvio. Quiero que entres conmigo en directo. Sí. En dos. Uy, la lengua. ¡Ay, ya! Es una profesora de Zumba. En dos. La cara de mala, te amo, te amo. Te amo con la vida. Es increíble. Igual que carita, ¿eh? Qué rostro. En uno. Metió, metió batito ahí. En uno. En cositas de flor corcuera. Es buena joda, ¿eh? Y no quiero cerrar el dedo. ¡Ay, no! No quiero cerrar el dedo, porque como no quiero cerrar, lo voy a enojar. ¡En cero! ¡No! ¡En cero! ¡Uy! ¡Vaya! Escuchen, escuchen, escuchen los latidos. Escuchen como la de mi corazón. ¡No! Escuchen como la de mi corazón. Escuchen lo nervioso que me estoy poniendo. La ropa es justo para dejarlo acá. Ese corset. Una marca de coche de cuatro letras. De coche. Atendé un llamado, hija de puta. Escuchamos jugando por 11.000 euros. Che, igual 11.000 euros es un premiazo, boludo. ¿Qué año era? Hay que calcularle. 2006. 2006. 2006, 2007. Te hice cuenta atrás con un reloj. Con mis manos. Con todo. Ahí estamos, hola, buen día. Sí, 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 estaba ahí en casa. Hola. Hola, ¿con quién hablo? Daniel. Hola, Daniel. A ver, decime. ¿Esta marca? Chevrolet. Ford. ¡Claro que sí! Decime. Vamos por el bote. Un número de cuatro cifras. Tres. No me puse tan contenta. Cuatro cifras. Tres. Tres mil. Ah, sí. Tres mil. Vamos a abrirlo. Vamos a poner un poco de tensión. Un número redondo. Y el número que tenemos. ¡Uy! ¡Cero tensión! ¡Cero tensión! ¡Vamos a la tensión! ¡Ay, perdiste! ¡300 euros! ¡Ah, menos 300! No, chicos, no lo puedo creer. Es impresionante esto. Es increíble, boluda. Es impresionante y menor. Me parece increíble. ¿Entienden qué será mi vida de mujer futbolista? ¿Podemos preparar para mañana? Ya que tenemos central de oyentes, Gaspi, te miro a vos para que lo pongas operativo. Mañana, Colt.v en Antes que Nadie. Obvio. Totalmente. Mika Vázquez, la estrella de Colt.v europea, nos va a enseñar. No, 18 años después, vuelve la chad. Vuelve para coronarse. Sí, 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 sí. Sin dudas, mañana hacemos un Colt.v, pero pensemos en algún premio, posta, pensemos juegos, todo, y mañana hacemos el vivo Colt.v, vuelve Colt.v. Qué lindo, boludo. Es impresionante. Es increíble. Le agradezco tanto a esta oyente que nos dio el link. Sabés que cuando me termino separando de Fer, me sostuve con el... ¿Cuánto tiempo hiciste esto, Bor? No me acuerdo. Un año, ponele, o menos, menos de un año. ¿Esto iba a diario, Mika, o semanal? No, era, era, si no me equivoco, eran sábados y domingos, no me acuerdo, pero creo que arrancó sábado y domingo y después se agregaron, era muy bueno. ¿Era también qué? Cierro los dedos, no quiero ser... Claro, yo imagínate nunca... Voy a poner un poquito de tensión. Siete minutos. Sí, menos tensión. Como no es de mi corazón. Y era una taquicardia. Exactamente. Chicos, se abrió la... Paren, y es genial el momento en el que voy a agarrar el teléfono y me dicen por cucaracha, o sea, mueve las manitos, yo hago... Y mueve los deditos. Los dedos son morcillones. Era la antinovia de futbolista. No, era la cosita hermosa. Era una nena que hacía un coltivico. Era una cosita hermosa. Aquí la sueña se hace. Che, se abre la sección, se abre la central de oyentes, para atención. Auspicia la central de oyentes, Taural. ¿Sabían que la acidez puede aparecer incluso después de haber disfrutado una comida increíble? A veces parece que te quema por dentro. Por suerte está Taural F10, especialista en aliviar el dolor y la acidez. El secreto, la famotidina, que ayuda a reducir la producción de ácido. Así que si sentís el ardor este que te sorprende, ya sabés que Taural F10 es tu mejor opción. Es la marca de reductores de ácido más recetada por los médicos. Especialista en el alivio de la acidez de la A a la Z. Ah, para bien. Porque acidez empieza con A y termina con Z. Bueno, muy bien. Atención. Está conectado Ramiro, ¿verdad? Me encanta. Hola, Rami. Buenas, ¿cómo andan? Hola, Ramiro. Felicitaciones. Bienvenido, Ramiro. Sos el primer oyente de Central de Ollentes de Luzu TV y de la historia del streaming mundial. ¿Estás orgulloso? Demasiado. Es la primera vez que logro comunicarme. Mirá, porque es la primera vez que lo hacemos también. Rami, dijiste hola, Ángel. Sabés que creo que me olvidé porque... Cortále, Ruzo. ...en atenderme. Ah, tardé en atender. Es que estaba aquí con tres teléfonos. Me cae bien la voz, así que no le corten. No, no, me cae bien también. Era un modismo. Sí, Ramiro. Además, al ser el primero, vamos a ser más benévolos. Pero a partir de ahora, el que nos diga hola, Ángel, no juega. Ok. Lo que pasa es que no lo vamos a escuchar, ¿no? Nosotros. No, pero confiamos en Ángel. Bien. Querido Rami. Sí. ¿Dónde estás en este momento? En este momento en mi casa, trabajando. Perfecto. ¿A cuántos kilómetros de capital? ¿No entendió? Un poquitito más. ¿Es turístico tu lugar? Che, Rami... ¿De qué laburás para primero? Perdón, Miku, ¿eh? No, está perfecto. ¿De qué laburás? En contabilidad. ¡Epa! Ok. Se nos va a contar cosas. Bien. No, Gordi, contabilidad es que cuenta números. ¿Cuántos años tenés, Rami? 28. 28. 28, lindo número. ¿Signo, Rami? Retorno de Saturno, ¿no es cierto? Sagitario. Sagitario, por eso te cayó bien. ¿Qué día cumplís? 28 de noviembre. ¡Ay, qué pegadositamos! A nada de Scorpio, Gordi. Al límite, ¿eh? Al gorde. Estamos pegados. Podemos festejar juntos, si querés. Ascendente y luna, ¿sabés? Eh, no. Tanto detalle no tenía. Perfecto. Bueno, no pasa nada. Para la próxima, lo estudiamos. Bien. Bueno. Vos sabés que llamaste a Consejo Universal, ¿no? ¿Tenés alguna cosita que quieras charlar con nosotros? Que no sabemos nada de nada. Me gusta el nombre. Me gustó. Lo que me pasó fue que conocí a una persona en un subte. Ok. Me gustaron mucho sus ojos. Ay, te amo. Y a las dos, tres horas, me enteré que era una nueva compañera de trabajo. ¡No! Boludo, así arranca cualquier serie. Es alucilante. Es una gran historia. ¿Qué se rompió? No, creo que fue el corazón de Rami. El ruso. Yo la veo a Joji con una botella, escucho, dirá roto. Sí, dirá roto. Pero, ¿por qué sentís que está mal eso? No, no. Solamente como que no me estoy como animando en este momento a decirle algo. Ah, sí, sí. ¿Sendís que ella se acuerda de ese encuentro en el subte? Sí, sí. Incluso cuando volvemos del trabajo, volvemos juntos en su... Claro. Te vas a casar y vas a tener hijos. ¿Hace cuánto están frecuentando este vínculo, Rami? Digo, desde ese primer encuentro en los subtes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta ahora que están trabajando juntos, ¿cuánto tiempo de cotidianidad están encontrando? Larga. Tres veces por semana, hace tres meses. Tres veces por semana, hace tres meses. Gordi, mira. Escuchame. Bien, bien. Algunos dicen que es Gaspi haciéndose pasar por el contador. No, 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 no es Gaspi, doy fe. Y en sí, lo que me mata es que mis compañeros de trabajo todos me dicen, che, hay onda entre ustedes, ¿eh? No, cero, el chabón enamorado. Si ella no tuviese, digo, no sintiese onda, no vuelve con vos tres veces por semana, para que lo sepas y lo tengas claro. ¿Están de acuerdo? Porque se muda, toma otro subte, ¿cómo hace? Sí, boludo, voy al baño, Negri, perdón. Ah, anda yendo que yo voy a otro lado y total. Tres veces por semana, volver juntos, no lo hacés si no querés. No, totalmente, ¿qué es? Perdón, Diego. Tú, tú, tú. No, ¿qué sentís que le pasa a ella? Iba a tomar algo después de la oficina, los dos. Ah, bueno. Está rebanzado. Ah, pero estás bien, boludo. Y onda me dice que no directamente. ¿Cómo, cómo, cómo? Para. Como que hubo dos veces que después de la oficina fuimos a tomar algo, los dos solos. Sí. Y mis compañeros un poco me dicen que si no hubiera onda, me ponés que ir excusa. Claro. Hola. Yo no tomo un café ni en pedo con los chicos, ¿entendés? No, ni en balne, hola. Pero vos escuchaste cómo te definió ella ante otra persona, como, ¿vos sentís que vos sos ese amigo del laburo? Como que estás muy en ese rol. De eso no escuché nada. Salí de la friendzone. Escuchame, Rami, ¿qué sentís vos? O sea, si cerrás los ojos, ¿qué sentís que le pasa a ella con vos? ¿Sentís que hay onda internamente y por eso te da miedo o tenés miedo de tirarte a la pila y cagarla? De verdad, o sea. Es un poco el miedo de tirarme a la pila y cagarla. Y además estoy como, yo estuve siete años de novio, dos que me separé. Y como que nunca volví al ruedo todavía. ¿Hace dos años? Hace dos años que me separé, sí. Boludo, pero es un lindo número, ¿no? O sea, pudiste duelar bien. Quizás es momento de arrancar. Sí, eso sí. Me cuesta como el volver a arrancar. Yo tengo un par de preguntas. ¿Puedo, Rami? Por supuesto. Ay, Rami, me cae re bien. Ay, me cae re bien. Siento que es un osito de pedido. Hermosa historia, hermosa historia. Cuando vuelven juntos, ¿vuelven sentados juntos en el asiento de al lado? Sí, pasa que el susto no era pico. El susto es medio complicado. Cuando te permite sentarte, se sientan juntos. Sí. Y si van parados, van parados juntos charlando. Sí, sí. ¿Ella está en pareja? Hasta donde sé, no. Ok. Ah, pero pará. ¿Tienen charlas como profundas? O sea, hasta donde sé, obvio que no, no está en pareja. Si no, creo que te lo diría o no. O sea, ¿ya tuvieron charlas profundas? Me imagino que me hubiese contado. No sé si muy profundas, pero sí hemos charlado un poco de la vida. Claro, porque es verdad. Tres meses, tres veces por semana son nueve encuentros. Obvio. Por eso, es mucho. No, mentira, dos encuentros. Doce. Doce. Claro. Che, Rami, cuando fueron a tomar el café esas dos veces, ¿cómo fue? Tipo, che, tomamos un café, sí. O sea, ¿en qué contexto? ¿Medio cita o medio buena onda nos tomamos un café porque cerramos el día? Salíamos de la oficina y le dije, che, ¿tás para que vayamos a tomar algo? Ah, ¿tu frase fue tomar algo? Sí, sí. Y eso es cita. Es cita, para mí también, es medio propuesta. Sé mi cita. Si no es tipo, che, levantamos un café y vamos al sub, te entendés, como más de... Pero es como, ok, sí, pero... Alguien que no le gustás no se va a tomar algo. Si a mí me invita, che, me dice, una cosa que me digan, vamos a tomar un café, lo siento laboral. Vamos a tomar algo, ya es cita para mí. Claramente no es laboral, es extra laboral. No, pero yo te digo, che, Mica, vamos a tomar un café. ¿Vos qué sentís? ¿Que te vayas a ir a algo del programa? Che, mirá, hagamos esto. O que seguimos en este... Che, ¿vamos a tomar algo? Sí, sí. Cambia, cambia mucho. Te puedo decir que para mí lo que tenés que hacer... Sí, es verdad. Sin, sí o sí que lo tengas que hacer, ¿no? Pero siento que el próximo paso es seguir un poquito así y la próxima para mí es, che, ¿querés ir a tomar algo? Pero no cuando estén volviendo, de pronto. ¿Tenés el celu, tipo, se hablan por mensaje? Sí, no muy cotidianamente, pero hemos mandado... Ok, poco WhatsApp. Por ahí el último encuentro de ahora, estos días, decirle, che, ¿estás para tomar algo el sábado? Más a la noche, ah, es... ¿Entendés? ¿Estás para tomar una birra? Es que no sea el mismo trayecto, tipo, en el mismo momento del trayecto que estén volviendo. Bien. Pará, Rami, una pregunta importante. ¿Tienen humor similar? ¿Sentís que se ríen de lo mismo? Gran pregunta del humorista. Sí, sí, el compartir humor para mí es esencial. Ok, pará, ¿y ve el programa ella? ¿O también ubica el programa? ¿Le mandaste algún reel del programa y te lo liqueó nada más? Se puso, ja, ja, qué corriente esta bandurria, ¿viste? No nos mandamos por el momento ese tipo de cosas. Ok, no se han mandado memes y esa instancia todavía... Están en el primer momento. Están en un momento mucho más humano todavía, no tanto digital. Está poco avanzado. ¿Qué días van a la oficina de Curioso? ¿O qué se ven? Lunes, martes y jueves. El jueves es el día. Che, y pará, ¿querés venir hoy a la función? ¿El teatro? Hoy justo tenemos un after en la oficina. ¡Ah, bueno! ¡Bien! ¡Mucho mejor! Mucho mejor, pará, pará. Bien, bien, es una re linda oportunidad. ¿Y ella va? ¿Y vos vas? Ella, hasta donde sé, sí. Uy, amigo, hoy es tu día, ¿eh? O sea, vos sabés que hoy es tu día, ¿no? Yo estoy en mi casa trabajando, pero me voy a ir hasta el after para... Bien, bien, bien. O sea, es tu día, sí, pero tranqui, porque... Como que no es hasta Londres. Claro. No te abatates. Igual te abatates. No, 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 no. Sí, como... ¿Por ahí está, mandarle un mensajito antes de ir? Ah, ¿qué le dirías? Yo para... No, aquí... Sí. No, vamos juntos, si vienen cerca. ¿Le puedo pedir a ustedes dos? No, vamos juntos, siento que es un montón. Puede ser, puede ser. Perdón, Trinco, ¿eh? Pero digo, por ahí ellas dos... Sí, la... ¿Qué nos gustaría que nos...? Le pueden decir, claro, qué esperarían de un chico tierno, amable, educado, trabajador como es nuestro amigo Rami. Que un poquito te gusta, porque ya fuiste a tomar algo. Sí, sí. Yo estoy seguro que ella está esperando este after de hoy. Sí. Esperando que vos le digas algo, Rami. Estoy seguro de eso. Sí, sí. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué desearían ustedes? Para mí, un poquito de interés en que vaya, tenés que mostrar. Tipo... Bien. Che, vos los juegues en general, ¿vas a la oficina? Sí, por lo general sí, pero hoy no me tocaba. Por eso. ¿Ella está en la oficina? Sí. Ok. Yo le mandaría algo tipo... Che, hoy me quedé en casa. ¿Estás en la oficina del ambiente para la noche? Voy a pasar un rato como algo preguntando... No. Vas cortino. Como hablen ellos, pero como medio tipo... Sí, preguntar eso de una manera. Claro, preguntar eso de alguna manera. Como hoy no fui a la oficina. ¿Qué onda? ¿Vas hoy? Vas hoy porque yo no sé si ir o no. Banco esa idea, ¿eh? Banco de... Che, ¿qué onda? La gente va al after hoy. Claro, ¿cómo está el ambiente para la noche? Sí. Para mí, un poquito más personal. Claro, ¿vas hoy? Como vos. No sé cómo se llama. Hola, ¿vas hoy? Como una cosita así. Pero no es muy directo, tipo, hola, ¿vas hoy? Pero en algún momento tiene que ser directo el amigo Rami, porque si no seguimos de estación en estación... Ya que le escriba igual, nunca le escriba... O sea... Y obviamente para mí, ahí en el after... Acá me gusta este, ¿vas al after hoy para saber si voy o no? Ah, muy directo. Ah, muy directo, muy directo. Directo decirle, vamos a coger. Si me gusta ese mensaje, me gustaría que me llegue. Si me gusta. Sí, claro, boludo, sí. Y yo creo que ella... No, para mí sería mucho. ¿En serio? El final de si no vas, no voy, me parece como demasiado. Y estoy acá en casa, en chancleta, voy si va vos. Es como mucha presión, boludo. Si vas vos, voy y después llegaste ahí con... Bueno, está bien, está bien, puede ser, puede ser. Por ahí necesitas como una charla previa a eso. Pero sí que él le muestra como interés. Che, ¿va? Una cosa es decirle, ¿vas? ¿Qué le pondría a Rami vos? Para mostrarle un poquito de interés, tipo un mensaje ahora. Se fue Rami. Le aburrió, no está... Cuatro birros que no están en el... No, de chile vay. Ah, ¿se fue Rami? No. Ahí está, ahí está. Ahí está. Rami, no nos hagas esto, que se murieron dos técnicos acá. Rami, ¿qué le pondrías vos como para demostrarle un poquito de interés? ¿Te coparo el mensaje previo al after? Tiene que enseñar, voy a acordar. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí, 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 ahí. Ay, cómo estamos con la circuncisa, che. ¿Me escuchaste la pregunta? Se corta. Rami abandonó el grupo. No, estoy re triste porque quiero saber qué va a pasar. Bueno, Rami, para mí... Ahí está, ahí está. Gisela. ¿Me escuchás? Sí, ahí los escucho. Bien, perfecto. ¿Te gustó lo del mensaje? ¿Cómo lo harías vos, como siendo Rami? No, sí, incluso ayer le pregunté si iba a ir. Ahí va. Ah, listo. No tirándole esta de que si ella no iba, no voy. Claro, es demasiado. Y te dijo que sí iba. Claro. Que la intención es que sí, pasa que vive también muy, muy lejos. O sea, tiene como una hora y media, casi dos horas. Te busco en tortuga. Ah. Ubico, ok. Entonces ahí es donde también se me complica, la de un sábado a la noche, capaz. Claro, porque... Claro. No, es hoy, Rami, es hoy, es hoy, es hoy. Es hoy, pero tranquilo. Puede ser mañana también, porque para mí vienen bien. Sí, sí, para mí estás en un paso a paso, como dice Mostaza Merlo, muy bien caminado. Está bien. La próxima para mí es esta que te dije de invitarla a tomar algo. Una cita fuera del horario. Fuera del horario de vuelta a su casa. Sí, sí. Para demostrarle... Y si no, rompete un coche de aplicación y anda a buscarla. También, sí. Que se le va a hacer, hay que invertir para amar también. Sí, ahí va. Rami, querido, toda la suerte del mundo, mandanos después mensajito y contanos cómo te fue esta noche. Te pido, por favor, ¿eh? Por favor, Rami. Escriba, por supuesto. Mirá que necesitamos saber. Ay, porque escribí, Rami, eh, quiero saber. Pero escribí, no seas boludo, porque queremos saber en serio cómo te fue. Me encanta ese momento cuando estás ahí. Sí, sí, sí. Contagió las maripostas en el estómago, los muchachos. Ay, qué nervios. Sí, sí, sí. Volví, pero les agradezco mucho por... Ah, divino, Rami. Es hermoso, Rami. Para, te hago una pregunta, Rami. Vos sabés que yo soy un pibe perverso. Ah, bueno. Bueno. ¿Querés que la llame yo? Queremos saber en serio cómo te fue. Rami, ¿seguís ahí? Ah, está llegando recién ahora. Se asustó por lo que le dijo Diego. Sí, está por la columna de la China, Rami. Bueno, Rami, no nos escuchás, ¿no? Bueno, ya está. Hasta luego, Rami. Ahí está, ahí está. ¿Querés que la llamemos a ella en vivo o no? No, además está en la oficina. Ah, perfecto. Gracias, Rami. Mandá y contanos cómo te fue. Te queremos mucho. Un beso grande. Otro oyente, otro oyente, otro oyente. A ver. Estamos con Alma. ¿Es Alma, Gordi? A ver. ¿Puedo leerlo de Alma o no nos cuenta ella? Perfecto. Uy. Me encanta esto. ¿Esto de dónde era? Era como... Ah, hola, Alma. Hola. Hola, Almita. Gran nombre. ¿Cómo estás, Alma? Todo bien. ¿Qué anda pasando, Alma? Bueno, antes de empezar, quiero que me juzguen. Yo sé que está mal. Uy. Nosotros no juzgamos. Tranquila, no vamos a juzgarte. Tranquila. El bien y el mal totalmente difuso. No solamente venimos a charlar y a aconsejar. Nada de lo que digan los oyentes en la central de oyentes será juzgado. Este es un programa solamente meramente de opinión y de opiniones libres porque vamos a charlar un poquito de la vida, de las relaciones y de los vínculos afectivos. Como hacemos siempre, nada de lo que digan. Siempre cuando nos involucra un delito será juzgado por los participantes de este programa y tampoco puede ser juzgado por la audiencia de este show. Bien, perfecto. Ahora sí. Disclaimer. Bueno. Empecé a salir con un compañero de trabajo. No, cortale, cortale. No, mentira. Qué puta. Trola, no, trola, no. No, sacate a Trola. El peor te logramos. El peor Tim, es un chiste. Vamos. Bien. Pero resulta que la novia estaba embarazada. Ok. Esperá. Ah, línea fuerte, amiga. ¿Lo sabías previo a arrancar o te lo enteraste en la MITI? Eh, no, sabía que estaba en pareja. Ok. Por eso, el embarazo en la MITI. Y sí, eso después de la MITI. Pero escúchame, pero... Después de la MITI. Después de la ANTERI. Después de la ANTERI, ¿no? Después de la ANTERI. Después de la ANTERI. Después de la ANTERI. Después de la ANTERI, ¿no? Después de la ANTERI. Bueno. Ok. Se caga de risa. Sí, pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Pará, Mosa. Pará, Mosa. Pará. Pará. Vos empezás a salir con un compañero de trabajo. Que estaba en pareja. Sabiendo que estaba en pareja. Sí, sí. En un momento él te dice... No. En un momento él te dice, ¿mi novia está embarazada? No, es que fue así. A ver. Primero, nos llevábamos... No teníamos relación, no teníamos trato directamente. Vale y chau. Bien. Después, sí, nos empezó a tocar trabajar más juntos. Bien. Y, nada, salimos una vez pensando que iba a ser una sola vez y nada más. Nunca es una sola vez y nada más. O sea, eso, y listo, chau. Claro, un encuentro casual querían tener. Sexo. Sacarse las ganas. Claro, ya después de vernos una vez, nos vimos dos, tres, cuatro. Claro, arrancaron. ¿Cada cuánto se veían? O sea, ¿era frecuente el culiar? Sí, muy seguido. Ah, ok. Mirá. Che, ¿y por dónde te...? ¿Cómo fue? ¿Te la sentí? ¿Por ahí? Pará, Trin. Pará, pará. Pará. Ya dijimos que preguntas en conjunto no. Me refiero a lo que yo quería preguntarte, Alma, es por dónde... Eh, pará, Trin. Por dónde era el contacto que tenían ustedes, el chamucho, el coqueteo. Eran personas, se hablaban por WhatsApp, ¿cómo fue? Porque vos no perdés nada, pero él tenía que ocultarte a vos. No, claro, pero es que siempre hablamos normal, como si él no estuviese... Ah, como si su relación no fuese un impedimento para el coito. Claro. Sí, en realidad no sé si es un impedimento, pero es como que siempre tenía... Yo le mandaba un mensaje y contestaba a los dos segundos, como si no... No estuviese con la pareja. Claro. Ok. Ok, ¿y edad se puede saber tuya? Yo tengo 20. ¿Y él? 31. Ok. ¿Y tu duda cuál es? ¿Si seguir o no con él? Sí, no, me pasó que nació la bebé. Ah, ok. Enhorabuena. ¿Y no sabés si regalarle escarpines o no? Claro. Claro, pero bueno, desde que empezamos a salir hasta ahora, pasaron tres meses de no dejarnos de ver casi ningún día. Pero tiene una nena. ¿Cómo, cómo, que no dejaron de verse ningún día? O sea, él es el padre del año. No, no, yo, la verdad, Almi, la verdad, para mí, vos no tenés la culpa igual, ¿eh? O sea, todo bien, pero el chabón es el que acaba de tener un pibe. Pero para mí está bueno como lindos tres meses. ¡Hasta acá llegamos! Y que él se dedique a ser papá, ¿no? Con su niña. ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Mellitos! No, si hay otra, me teme en el culo, ¿no? ¿Qué más hay, Almita, de mi vida? Bueno. Contanos, Almi. ¿Qué te vas a dar las cartas? Oh. Estoy yendo, reina mía, mía. Ay, llega la parte esotérica. Llega. Claro. Perdón, Almita, Almita, previo a la carta, signo. Yo, el día de febrero, soy de Acuario. Bien. Perfecto. Qué bueno. No generó mucho empatía. Pará, ¿y qué más hay? Bueno, me voy a decir las cartas. Y a mí me pasó, y a él también, él no cree en nada de lo que sea. Se nota que no cree en nada. Sí, ni en la familia. No, no. Dale, ¿y? Él no cree en nada, pero me dijo, suena chamus, yo ya sé, es lo que me va a decir. Mamita, no importa, dale. No pasa nada, Almiti. Bueno, pero desde el primer día que nos vimos, no pasó, pensamos que iba a ser un ganchi nada más, y no nos pudimos dejar de ver nunca, pero nada. Se engancharon. Se engancharon. Y él me dijo que sentía como, yo también le dije, que sentíamos como una conexión rara. De otras vidas. Y para ir al wifi. Claro. Y bueno, cuando me fui a tirar las cartas hace tres días, me dijo la astróloga. ¿En otra vida? ¿Sí, astróloga? Sí, sí, sí. No, chanta. Sí, cheta. Tartista. Chico, por Dios. Tartista. Sí. Eso, eso, eso. Yo le pregunté por él, iba sacando las cartas, y me dijo, ¿sabes lo que pasa? Que ustedes no estuvieron solamente en una vida pasada, sino que en muchas. Cármico. Y en todas sufrieron por no poder estar juntos. Ah, ok. Bueno, entonces se le caso a la tarota y... Sufrí una vida más. Una vida más, una vida menos. Acaba una más que no esté con... En esta tampoco toca, porque acaba de tener un hijo. Él dice, te hago una pregunta, Alma, él dice, que igual no, 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 pero él dijo, ¿él dice que te va a dejar a su mujer? Él dice que sí, qué sé yo, me dijo algo así. Igual, córrete vos de ese lugar y que él resuelva su vida. Eso debe ya, pero quiero saber si él te está diciendo todo el tiempo eso, por eso vos estás como pegada y no sabés cómo salir, o cero, él solamente está en esa situación y él no es que te da indicio de que se va a separar. Claro, no me dice eso exacto, pero es como que desde que nada, no me deja de mandarme estar sin nunca y anoche, que justo hoy empecé a ver el programa y dije, listo, llamo. Anoche yo le dije, bueno, ya está, yo no quiero hacer más la boluda de esto, digo, todo el tiempo, porque en mi trabajo igual se enteraron. Se autopuso el pip. Y yo dije, bueno, ya está, se rieron todo este tiempo de mí, incluso vos que tanto me querés. Chau. Y lo bloqueé de todos lados. ¡Bien! Igual puede ser algo medio polémico. Almi. Napoleón se agarchaba a los soldados. ¿Cuánto te atrae un tipo que acaba de ser papá, su mujer está recién parida y él te está mandando mensajes a vos? ¿Qué esperás de un chabón? Claro, claro, exactamente. Exactamente. La mujer está recién parida, chabón. Estás esperando un huracán. La concha de tu madre. Alejate de ahí, al margen de que se hace el hazme reír para la oficina. ¿Qué esperás de un tipo así? Cero hazme reír, cero hazme reír, no pienses eso. Salí ahí, maravilla. O sea, la pasaste bien, tuviste una situación, la astróloga te dijo que en esta vida tampoco tocaba. Seguí adelante, Alma, metele, metele a full. Sos pendeja, perdón. No es con él, no es con él. Toda una vida por delante. Porque además, imaginate lo que dijo Mike, imaginate que te dice, dejé a mi mujer. ¿Vas a poder vivir sabiendo que hay un bebé de dos semanas ahí que no tiene a su papá en su casa? Claro. No está bueno. No, y que seguramente te lo haga a vos también. Sí, sí. Perdón por lo que te decimos, pero me parece que vos sabías que esta era la respuesta, ¿o no? Sí. Está bien. Te queremos mucho, Almita. Te queremos mucho, te abrazamos, Alma. Fuerza, reina. Gracias. Querete, querete que valés. Sí. Querete que valés. Querete que valés. Che, me encantó este central de oyentes. Tremendo. Ha quedado inaugurada esta sección espectacular. Bien. Qué lindo el cuartelo, qué lindo Rodrigo. Bueno, hermoso. Bien, mañana vamos a seguir, haría todos los días central oyentes, te soy sincero, aunque sea diez minutos de hablar con ellos que están del otro lado de una manera más. Historias. De ahí, historias, que más que historias son testimonios que tenemos en el cuarteto. En esta música, la música del cuarteto de Córdoba. Bueno, todo muy lindo, pero ¿saben qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Saben qué? ¿Qué? ¿Saben qué? ¿Qué? Llegó el bolivrero. Ah, güey. Pará, pará. Hay otro juego, hay otro juego. No, no me digas. Ay, güey. Hay un jueguito antes. Oye, encima. Estos deditos que tocaban teléfonos en España. Tráelo, porque ¿sabés qué querés? Sí, ya presentémoslo, al menos. Presentémoslo, porque hoy necesito que pongan el cuerpo a mi bolillero. Tráelo bolillero. Hoy me hicieron bullying con mi Coltivi. No, no, bullying jamás. Nos reímos con vos. Ahora vamos a hacer algo antes, por lo visto, pero hoy vamos a ponerle el cuerpo al bolillero, chicos. Es de Kamasutra. Me encanta. Es de Kamasutra. Vamos a hacerla. No, hoy le vamos a poner el cuerpo. Es muy divertido el bolillero de hoy. Cosas simples, pero divertidas. Hasta acabo de decir. Bien, bien, bien. Porque antes, Miku Vázquez, tenemos un jueguito, pero un juego que está buenísimo. Sí, está buenísimo. Vamos a ver. Que hicieron nuestros amigos de Despegar. ¿Saben qué? Estamos de festejo porque es el aniversario de Despegar. ¿Y cómo lo vamos a celebrar con un juego con nuestros oyentes? Tremendo. ¿Oyentes en vivo? Oye, oyentes aquí en el estudio que ya están para jugar, es el cumpleaños de Despegar, pero esta vez ellos le hacen un regalo a alguno de ustedes. El regalo es espectacular, ¿eh? El que gane hoy acá, escuchen bien. Maxi o Evelyn. Si gana Maxi o si gana Evelyn, ¿se va a llevar el ganador o la ganadora? ¿Qué? ¡500.000 pesos! ¡Eso! Vamos, che. Un cupón de oro de 500.000 pesos en Despegar y el juego va a ser así. Vamos a mostrarle algunas tradiciones que se hacen en distintas partes del mundo para celebrar el cumpleaños. Tremendo. Y los chicos tienen que adivinar de qué país se trata. Ok. El primero que levanta la mano tiene derecho a responder. Si responde sin pistas, suma cuatro puntos. Si pide una pista y lo adivina son tres. Si pide otra pista se baja a dos. Si pide tres pistas es un solo punto. Y si no, ya está, cero puntos. ¿La pista se pide una vez levantado el brazo, Diego? Sí, el que levanta la mano sigue respondiendo hasta agotar las instancias. Ok. Si llega a cero y no sabe responder, el otro puede robar, pero gana solo un punto. Ok, clarísimo. ¿Les parece bien? Clarísimo. ¿Lo tenemos, Maxi y Evelyn? ¿Entendieron el juego perfecto? Hermoso. Excelente. Bueno. ¿Quién es Maxi y quién es Evelyn? Vamos, nomás. A ver. Ponchemos. Ponchemos a ellos a ver quién levanta la mano. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Tradición de cumpleaños. ¿En qué país es tirón de orejas y levantó la mano Evelyn? A ver. Evelyn responda. ¿Está prendido? Sí. Sí. Y es muy parecido a Argentina, así que para mí es España. Ok. Ok. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Correcta! Suma cuatro. Lo hizo de una. Cuatro puntos para Evelyn. Espectacular. Además de pastel, canciones y regalos, los cumpleaños en España vienen con un curioso ritual, tirar de las orejas. Algunos creen que dado que las orejas son una parte del cuerpo que nunca deja de crecer, tiran de ellas para significar una vida más larga. Mirá que bueno, no conocía, no conocía esta razón por la cual le tiramos las orejas. Qué locura. Bueno, siguiente foto. Gana Eve 4 a 0. Atención, pero todavía estás recontra en partido, querido amigo. A ver, siguiente foto. Demostrar tu amor con una porción de torta. Levantó Maxi. En Brasil. ¡Correcto! Hay un video de un nenito que le regala al hermano. Mirá, se puede llorar. Tiene razón. En Brasil, perdón, mica voz. Esta edición, compartir la primera rebanada de tu pastel de cumpleaños con la persona que más amás. Qué lindo, no lo sabía. Esto puede ser un padre, un hermano, un abuelo. Mirá. Muy bueno. 4 a 4 está este partidazo que estamos jugando acá por 500 mil pesos. Atención. Siguiente foto. A ver. Ya. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver, Guido. Sí, claro. El cumpleaños es el primero en morder el pastel. Ah, pero así de morderlo directo. Ah, levantó primero Evelyn. Te mando Evelyn a ver. ¿Puedo arriesgar y seguir participando? No. Tenés que pedir pista y se te baja un punto. Ay. Si es... Pedí una pista, no pasa nada. Si es incorrecta es... Ah, incorrecta. Lo que pasa es que en la imagen vi algo... Ponéle la imagen de nuevo. ¿Qué te confundió? ¡Ah! ¡Ay, qué verga! ¡Qué verga! Tenía la respuesta. Tenía la respuesta. No, iba a decir México porque vi la piñata. Claro. Bueno, lástima. Igual no la sacamos. No la podemos usar. No, la sacamos. Vamos con la siguiente y debería responder ella porque levantó la mano. A ver. Tirar la harina al cumpleaños en el momento menos pensado. Mira. Eve. Es Jamaica. ¿Qué? ¡Correcto! ¿Podés creer que sí? Los amigos y familiares del cumpleañero suelen lanzarse harina cubriéndolo por completo como una forma divertida de celebrar. ¡Tremendo! Pero vos sabés eso. ¿Cómo lo sabés, Evelyn? ¿Cómo va? Y mucho TikTok, chicos. Mucho TikTok. ¡Tremendo! ¡8 a 4! ¡8 a 4! ¡8 a 4! Seguimos. Última. Si mete nuestro amigo, empata. Y ahí pregunta ese empate si mete Evelyn. Levantó a Maxi. Bandera en la ventana de la casa del cumpleañero. ¿Dónde es? Para, para, Maxi. Para, 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 para. Para, porque si la clavas, empatás. 8 a 8 y hay que jugar desempate. Si pedís una pista y la tirás afuera, gana Evelyn. No podés. Tenés que arriesgar o arriesgar, querido Maxi. Y supongo que por la bandera era Estados Unidos. O estaba en inglés, no sé. Ay, ay, ay. Está bien, está bien el... La asociación, la asociación. Incorrecto, lamentablemente, era en Dinamarca. Ahora, colocan una bandera en la ventana de la casa del cumpleañero como señal de que alguien está celebrando su cumpleaños. Bien. Felicitaciones, Maxi. Felicitaciones a los dos. Excelente, Evelyn. Gracias por venir, chicos. Felicitaciones, Evelyn. Te llevas el cupón de oro de 500 mil pesos de despegar. Y a todos les cuento que llegó aniversario Despegar y se festeja con cuotas. Hasta tres cuotas sin interés en hoteles, paquetes internacionales y hasta 18 cuotas sin interés para viajar por Argentina solamente en Despegar. Comprá hoy en aniversario Despegar y viajá más. Despegar. Vivir viajando. Muy bueno. Che, muy bueno. Muy bueno. Qué premio. Qué muy bueno. Tiraron unos que digo, cómo sabe. La verdad, parecía que estaba armado, boludo. Ella, increíble. Ella tiró tres de chad. La de Jamaica fue graciosa. No, la tirá de orejas. Sí, sí. Hay otra tradición que después te cuento. Pero ¿sabés qué, Laura? Por Lanús. ¿Y Trico? ¿Qué? Llegó el momento. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, mis amores. Ya tenemos las bolas en la mano. Claro que sí. El momento de las bolas. Ya tenemos el bolillero. Mientras van sacando, les cuento que este bolillero se va a tratar de cosas cotidianas. Yo quiero, les voy a tirar según el número que saquen, algo cotidiano. Y quiero que ustedes me digan cómo resuelven eso en la cotidianeidad. Ahora. Ah, me gusta. Puede ser que lo hagan de distintas maneras. Y ahí es donde vamos a entrar. Pasé la Johassen. Bien. Y ahí es donde vamos a entrar en... Por ahí, chicos. Cosas pasan en la mesa. Cosas pasan en el croma. Cosas pasan. Me gusta el movimiento. Nos vas a hacer mover. Sí, nos vamos a mover. Bien. Bueno, Trinu. Yo saqué el número 15. Muy bien. A mí me encanta mi número. Me tocó el de Leo Messi, el 10. Bien. Y Yogi, bueno. Y Yogi con sus dificultades siempre. Está agarrando la dinámica de bolillero. Es otro bolillero este. Sí, es otro. Ayúdame a la mitad. Bueno, mientras Yogi saca... Trin, ¿sabés qué? Me encanta el que te tocó a vos. ¿Qué me tocó? Siento que lo vas a... Lo vas a resolver muy bien. Por ahí no coincidamos entre los cuatro. Ok. Pero, eh... Eh, digo números ya, señor. Ay, me encanta el 17. El 17. Bueno, el del Trin. A ver. Es así. ¿Cómo hacen la chocolatada? Bien. Y traje... Muy del Trin. Muy del Trin. Traje el cacao, traje azúcar, por si le llegan a poner, y hay leche. Y yo quiero que los cuatro mostremos cómo hacemos una chocolatada. ¿Sabés que no preparo una hace 15 años fácil, eh? Yo le hago todos los días a Val, tú, pero les conté a las chicas y fui muy juzgada por cómo la hago. Ok, yo voy a decir cómo la hago. Ok, pero ¿cómo puede ser que te hayan juzgado por eso? Porque hay gente que... ¿Qué pasa, Johnny? Qué igual, pero qué pensamientos, eh. Vamos a ver que con el mundo lo vamos a hacer igual. Acá están diciendo que el cacao se hace rayando una vaca marrón. Yo no sabía. Ay, qué fuerte, no me gusta nada. Sí, sí, mirá, está bueno porque aprendemos todos los días algo nuevo. No, además es re racista lo que dice. Ahí va, Trin. Sí, va a camarón. ¿Qué pones primero? Ok, yo recuerdo que siempre dejaba la leche para el final. Mirá. Eso es lo que recordaba. Está bueno, hay que tratar de hacer eso. ¿Y todo de una? No, no, voy a hacer. Primero arranco por el cacao. Bien. Cucharita uno. Dejo así, bien finito. Yo primero me acuerdo que me mandaba una secota. Yo me matí en el cacao y quedaba así. No, 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 que yo me quedaba con la glotti. La glotti cerrada. Una. Ay, qué poquito. Sí, está delicado el Trin. Dos. No seas trolomán. Y tres. Bien. Después. ¿Le pones azúcar o no? Después le ponía azúcar, yo. Hay gente que juzga mucho el azúcar. Y lo que pasa es que viene fuerte el dulzoso. No, ¿cómo le vas a poner azúcar a la chocolatada? Más de una, Trin. Tiene más azúcar que chocolate. Esta era una chocolatada del año 2008, 2009, mía. Pos colegio, famélico. Claro, un metabolismo que quemaba todo. ¿Cómo no iba a ser chiste? Todo estimulado estaba ahí, pasaba de glucosa el nene. Ahí, son estas dos. Y lo que hacía era... ¿Qué porquita? Mezclar eso. Linda, linda. El Trin iba a ser así. Momento de la leche. Sí. Y arrancaba. Ah, de toque rock o qué. Ah, no, Trin. No, claro. Y hasta acá. ¿Te gustaban los grumitos arriba? Me vuelven locos los grumos. Ay, a mí también. Yo me los comía así. Porque te explotaba. Te explotaba y tenías como polvillo. Y arrancó. A batir, a batir. Ejercicio de muñeca, clave. Perdón, ese color. ¿Vos estás de acuerdo con ese color? Para mi hija me ver con qué. O está, o está, decís, muy lechosa. Uy, che, va a probar, va a probar, va a probar. En mi opinión, muy lechosa. Muy lechosa. Yo sé, mi color era negro. No, verá, ves, hoy por hoy yo no estoy muy contento con mi resultado porque me salió con poco grumín. Sí, le falta cacao. Pero de color, Trinco, ¿te gusta de color? Capaz le metería ahora una cucharada de cacao extra. Arriba, tipo para grumito. Para que quede como un tiramisú. A ver, Diego. Yo le meto. Yo, por supuesto, ya saben, yo soy siempre, lo mío es todo a lo bestia, ¿no? Obviamente. ¿Cuántas de cacao? 72. Ah, le metés sin... Sí, mirá, voy, ¿eh? Sí, me quedó gobe, ¿eh? Está bueno, ¿no? Se quedó bien. Aparte la nariz está helada. No, la nariz está fresca, fresca. Igual una cucharada más y me cago. Una, sí, pero... Mirá la cucharada, la diferencia de la cucharada del trinco. Así, las cucharadas... ¿Sabás el body, porfa? Las cucharadas para mí... Ay, el body. Las cucharadas para mí son... Siempre tienen que ser colmadísimas. Sí, bien. En todo lo que haces. Sí, sí, como todo lo que haces, Diego. Todo el mango. Tuqui. Otra más, mirá. Che, loco. Tuqui. Qué producto, viejo. Igual, te digo algo... ¿Van a boludo? Se va a la mierda. Es mucho, pero bueno, Diego. ¿Azúcar? No, 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 azúcar no. ¿Cómo no le van a poner azúcar al cacao? Son más... Cualquier cosa. Yo a Balta no le pongo azúcar, pero yo a mí me pongo a morir. Yo le pongo, pero a una. Mika, probá esta. A ver... ¿Qué estás reído? Es un descargado. Pará, Trin. Tranquilo. Digo la chocolatada, boludo. A ver. La lechita. No, no. Lo bate esta lechita, amigo. Chicos, por favor, son una falta de respeto tremenda, ¿eh? Que está impecable. Diego, lo bate. Esto es increíble lo que hizo el trinche. Yo aparte lo hago... Es una elección. Yo no lo hice porque lo hago igual a vos. Mirá. Azúcar, cacao y leche está arriba. Y muchos colores. ¿Qué hace, Diego? ¿Qué se piensa que es? Yo soy más... ¿Qué es eso? Yo te digo algo. Yo soy más Diego. Yo hasta ahora vengo, como digo, pero... ¿Tanto cacao, Gord? Yo... ¿Le hubiese sacado una cucharada de cacao y le hubiese puesto media de azúcar? ¿Se entiende? Sí. Ay, me hago cacubi. ¡Bujero! ¡Cacubi! ¿Entregá el bujero? Y ahí, mirá, mirá. Bueno, dale, que estamos en vivo. Ya entendimos el concepto de la... Claro, Gord, igual está tremendo. Me gusta cuando queda la pasta abajo, ¿eh? Che, qué rico que quedó. La mía quedó impecable. Yo ponerle ese color no lo consumo. Y bueno, racista. Bueno, el de Diego está más negrito. Ese es mi color. Bien. Sí. Y que quede esto. Y te digo algo, ¿eh? Que quede esto. Sí, sí, sí. Que quede ese coso de colores. Este residuo acá en el coso, mirá esto. Sí. Este tiene que quedar sí o sí. Ahí quedó. ¡Ay! ¿Quedó grumo? Quedó barrigo. No, no quedó grumo. No, ahora se le tira. A ese le falta solo grumo. Ahí está, le falta un grumo. Ahora se le tira arriba. Sí, Diego, sí. No, ¿en serio? Al final, al final le tiras un poquito arriba. No, 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 no. Eso es. Para que quede todo grumeli. El Leuco Team, lamentablemente. Bueno, Trin. ¿Estás conmigo? Yo todo lo que hiciste fue lo que hubiese hecho. ¿En serio? Sí. Qué lindo. Primera coincidencia con yo. Sí, de que nos conocemos. En un año. Pero ¿vieron qué diferente, chicos? Increíble. Es increíble. Los productos distintos, ¿eh? Bueno, ahora con el, con el, tu número era el. El 10. El 10, perfecto. Si alguno me quiere tomar la leche, me avisa, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo acá la tengo. Yo lo había avido con muchas ganas. Perdón. La mía está más espesa. ¿Puedo tirar un tip para hacer una buena? Sí. Ruso, yo antes del tip. Ah, vas a tirar un tip. Yo te veo muy del Team Leuco a vos también. Sí, pero descubrí una vuelta que queda muy bien con el batidor de leche. Obvio. Pero no el manual. No el manual. El que es... El que viene como el jarrito que calienta. Ah, el chip. Pero es el bar en el pool con eso de quita magia. Pero eso es más de ahora. Cuando éramos más chicos. ¿Qué edad? Chicos, mamá nunca tuvo nada. Sí, cuando éramos chicos, boludos, teníamos una cuchara y aplaudíamos para tocar el timbre, boludos. Ah, se viene una escena de... Esto es una escena de Relatos Salvajes. La próxima bolilla está auspiciada por la gente amiga de Koffler. Sí. Los voy a tentar un montón. Ya tenemos la leche chocolatada. Pero miren lo que tengo acá para acompañar. Ideal, nunca mejor pensado, la verdad. Tremendo. Miren lo que es esto. Ay, chicos. Tenemos las nuevas galletitas rellenas de Koffler, que son una verdadera locura. Con todas tus variedades son ideales para acompañar cualquier momento de tu día. Tenemos galletitas rellenas, obleas, galletitas bañadas en distintos sabores como Bonobon, chocolate y choco creamy. Tentate con lo último en galletitas, gracias Koffler. El trim board es que aún no lo perdimos. No, yo le doy a... No, se va por el ñoba. No, peor que... Tremendo. Bueno, este bolichero tiene que ver... Diez, vos vas a quedar medio afuera porque creo que teniendo a la Flavia esto no lo hacés. Pero el trinche que se acaba de mudar solito. Johan, que es fanática de esto. ¿Cómo doblan... ¿Cómo cuelgan la ropa? Y traje un tender. Ah, ¿cómo cuelgan? ¿Cómo cuelgan? Hay que ir allá. Uy. ¿Allá? Yo tengo el tender. ¿Cómo cuelgan? ¿Qué hacemos o cómo... ¿Vos tenés ganchitos? Sí. No, no tengo ganchitos, tengo todo, pero tengo la... ¿Cómo lo cuelgan? Capaz ponen primero toda la ropa, después los ganchos, capaz los doblan solo la puntita. O sea, ¿cómo cuelgan la ropa? Ok. Voy a decir la verdad, yo no tengo ganchos. Hacelo, quiero verlo. Cada uno lo hace como lo hace. Sacá los ganchos, córrelos a un costado. Vamos primero Johnny y después voy yo. Dale, Treco. Che, muy buena esa soga que cuelgaron ahí, eh. Hoy, mega producción. No, hoy no vaciamos la caja, chicas. Y eso que no quería venir, Flor. Yo, si este es un gran momento tuyo del día, ¿o no? ¿Le gusta a ella colgar la ropa? Hacé como lo hagas en tu casa. Como lo hagas en tu casa. Teníamos cuidado, ya veo que un movimiento en falso y tiramos la mierda de la acondicionada. Porque, por ejemplo, Yoshi, ¿no le pones broche para que no marque a la ropa? No, no es que no le pongo broche para que no marque. Todavía no se escucha el mic, eh. ¿Se escucha o no? Pará. Ahí va a venir el Rusito a subir el pote, porque le pusimos un micrófono de mincha. Ahí está, qué linda. Yo lo que me pasa es que tengo el tender, el típico que es como si fuese una mesa, y tenés como durito, entonces los enganchás en el medio, ¿se entiende? Sí, perfecto. Perfectamente, se entiende. En este caso, estoy pensando cómo haría. Primero, esto dice mucho. Eso. Tenerlo como acá, así, colgarlo. Esto habla de una profesional de lavadero. Te la cargás al hombro como Franco Masín. Me la cargo al hombro. ¿Te cargás de a una prenda o metés todo el lavarropas en el hombro? Yo voy de a uno porque es un momento que disfruto mucho, pongo música, eso de las ocho de la noche y cuelgo. Bien. Bien. Mucha vida social. A mí me pasa, yo me pongo el lavarropas entero arriba y me lo quiero sacar de encima, entonces hago tuqui, 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 tuqui. No, todo tranquilo y despacio. ¿Qué haces? ¿Un cuarteto? Esto es lo que haría, ¿no? Siendo Loli. Si tuviese una cuerda como si estuviésemos en los ochenta. No, ¿pero qué vas a pasar los brochecitos de a uno, mi amor? Pará despacito, Laura. ¿Bajo el rating? Pará, ahí va. No miré, pero... Yo haría... Pero seguro. Pero algo intuyo. Pero parece que sí. Yo haría una cosita como así, con esta prenda. Está bajando el número, guardiácete algo. Ahí está. Esto es lo que haría. La gente está dividida, ¿eh? ¿Bajo el rating? ¿En qué? Mucha gente que sí, mucha gente que no. ¿Qué qué? ¿Cuál es la respuesta correcta? Digo, ¿cuál es el otro método? No hay respuesta correcta. No hay correcta. Bueno, ¿cuál es el otro método que estarían pensando ustedes? Sí. Yo haría lo mismo. Pará, poné... Subite. ¿Ustedes lo hacen igual a yo allí? Yo, con un caso así, haría lo mismo. Yo no, yo no. Yo así, mirá. Yo vuelvo así. Bien poquito de los hombros, porque si no te queda doblado duro. Le dijimos que bajó el rating, se sacó a la campera y... Le levantó, a ver. Le levantó como loco. No pasa nada. Yo hago así, agarro las puntitas y solamente... Ah, ahí va. Pongo... O sea, que no se marque la... Hola, bebé. Y bueno, ahí la cosa se pone linda y... Igual la ropa deportiva no se arruga. Y me voy a culiar con yo allí. Claro. Bueno, yo, en mi opinión, no quiero no menospreciar, pero digo... Insección, pelota. Lo veo como un poquito pobreto en esto. No, y yo un día de viento, tiemblo. Tiemblo que se huele. Sí, así empiezan las porno, te digo, colgando la ropita en la terraza. Se me acercó mucho la Johan. Sí. Y bueno, igual, porque si no nos escuchaba. ¿Y cómo hacen? ¿Ponen primero, tipo, con la soga, toda la ropa y después los ganchitos? ¿O van poniendo... No, ropa ganchito. Un ruso ganchito. Ropa ganchito. Ropa ganchito, ropa ganchito. Sí, igual. Todo haría lo mismo. Va el trineo, va el trineo. Y va Johnny con el micrófono atrás. Yo también. Igual el trine hace de la misma manera. No hay... Pero es verdad que hay gente que la cuelga toda y después... Mirá, elige otra prenda al trinche. Ah, hay que ser. Tranquilo que no me acerco tanto, trinche. El jean es... Ahí va. Yo el jean, por ejemplo, lo cuelgo de las patas también, no de arriba para que se seque bien. Uf, igual es incomodísimo, chicos, pero vamos... No, bueno, pare, pare. ¿Para qué te voy a tener? Vamos a sacar esto. ¿Cómo se puso el chat? Me puse tenso. Prendas pesadas en los extremos, dice en el chat. Yo lo colgaría el lompa de esta manera. Tenso. Primero, vamos a... Le vamos a subir la bragueta, chicos, no puede ser. Está bien, está bien, está bien. No, claro, por favor. El sueño del pibe, trinche, vamos. Lo colgaría así. Uy, pero te queda la línea de la soga en el medio de la gapi, trin. ¿Cómo, perdón? Te queda la línea de la soga, te va a quedar doblado, justo se ve todo. No, pero chicos, después se plancha. Va, lo hace mi madre, ¿no? Imagínate. Trinche, recomendación, tenés que dar la vuelta para que el sol no te coma el color del jean. ¿Cómo, perdón? Se cuelga dado vuelta para que el sol no te... Pulmón de manzana, los míos oscuros somos Rusia a las 4 de la tarde de noche. No, y para ir a poder dar vuelta para que no te coma el bujero también. Ahí va. Ángel, no sabía eso. Sí, sí, la ropa oscura. Igual nada, yo tengo también. Mejor siempre de dado vuelta, por lo menos me dijeron a mí. Bien. Ok, hermoso. Ok, dado vuelta, perfecto. Bueno, chicos, por último y para cerrar esto, nos vamos a ir al croma y me van a contar en qué orden se bañan. Y esto va a ser con Actin. Me hueve loco, ¿eh? Esto, el trim va a abrir este momento porque... Además me gusta porque esto yo sí lo puedo hacer, no lo de colgar la ropa que... Andati, que te ponen el micrófono. No sabía que se colgaba la ropa, de hecho. Me imagino, Laucha. Yo pensé que se compraba ropa nueva todos los días, todas las semanas. Yo suelo la ropa colgarla siempre de las puntitas, tipo el gym boy, con las dos patitas del fondo para que no se quede marca. Claro, eso, a pesar de que no cuelgo la ropa... Es lo que vos harías por ahí. Lo intuí, claro, lo intuí. No, pero eso es personal, porque si planchás tampoco te jode dónde queda marcada. Yo lo del sol ponele no lo sabía lo que dijo Ángel. No lo sabía, yo no plancho, es verdad que con el metal se te marca un poquito el... Se marca, ¿viste? Se marca. Se marca, las remeras blancas, a veces si hay un poquito de óxido, te queda un toque ahí, es una cagada, es una lástima. Mirá cómo está el over del trigo. ¿Qué es este dato de La Castro? ¿Qué es este chado? Un dato que mandó Ángel de La Castro. Toma todos los días chocolatada a la mañana y le dice la chechona. Dato de color. ¿Qué decís que sí vos? Eso sí. ¿Vos también le decís la chechona? No, la chechona. Ah, él lo dice. A ver, ¿está el trinche en la ducha? A ver, ¿está el trinche en la ducha? ¿En la ducha? Tiene shampoo, tiene el enjuague, tiene todo. Ahí estoy. Qué grande. Ahí estamos. Te estás mojando, trinche. Boludo, con movimiento. No, Gaspi, sos un capo. Qué canchero está, Gaspi, sos lo más. Ok. Así arranco. Yo arranco así. Acabás de entrar. Mucha ropa. Bueno, yo arranco así. Primero, bueno, yo estoy empapado, obviamente. Entonces, arranco justamente con el shampoo. No hagas duchaja, ¿eh? No, no, no. Arranco con el shampoo. ¿No? Sí. Sí, trinche. Ahí me lo puse. Sí, hasta que sale todo. Bien, bien, bien. Sí, bien, lindo. Y me pongo. Me pongo. Tú, tú, tú. O sea, arrancás por el pelito. Perdón, ¿el shampoo te salís del agua para ponértelo o sobre el agua lo ponés? Ah, no, bueno, justo acá es por el acting, pero no, me salgo del agua, obviamente. Salís, te lo ponés todo y después te metés. Y yo suelo bañarme frente a la ducha. Acá estoy así porque no quiero complicarlo a Gaspi, pero en verdad yo estoy como así. No, así, hacelo como lo haces. Así, perfecto. Así, así, así. Quedate así. Perfecto. Bien, así. Boludo, mirás a la pared. No lo puedo creer. Exactamente. Qué angustia de ducha. Claro, miro así, o sea, estoy como... Perfecto, perfecto. Se te cayó el jabón, trinche. Uy, ya. Bueno, después de eso, bueno, ahí me enjuago. Puh, cabeza. Tuki, 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 tuki. Creo que la tiré para atrás. Bien. Acondicionador. Sí, está ahí. Bien, trinche, ya entendí. O sea, arrancás por el pelo, mirá. Muy lindo, trinche. Tuki, 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 tuki. Sí, totalmente. Y acá hago algo. Antes de enjuagarme la cabeza, me enjabono. Lo mismo, trinche. O sea, dejás laburar el... Me enjabono, sí. Me empiezo a enjabonar. Para que la crema enjuague acciones sobre el pelo. Totalmente, Mica. Exactamente. Hago lo mismo. Está mal. Bueno, voy al agua, truqui. Me mojo. Y qué pasa, yo siento que la mugre del pelo, que ahora está totalmente ya anulada, cayó un poquito en la cuerpa. Ah, muy bien. Y meto la última enjabonada. Perfecto. ¿No? Hermoso. Me enjabono, tuki. Y bueno, nada. Si tengo tiempo, obviamente, le dejo pegoteado el piso. Pero bueno. Bien. Perdón. La verdad es que en Miami yo pensé que te estabas tocando y era... ¿Qué estabas haciendo? En Miami no. En realidad no salía el shampoo. En Uruguay. Ah, en Uruguay. No salía el shampoo. No salía el shampoo y yo dije, bruta cascus. Está así yo. Diego, vos lo haces de otra manera, dijiste. La cojo a Armi. Mostra, eh. Sí, el chico está mariconada, el trinche. A ver, la trinche, dale. Vení, trinu. Ahí va Diego. No, me quedo en la ducha. A ver, el trinu. A ver, Diego. ¿Cómo se ducha? Que él cuando dijo, primero te pones el shampoo y la crema enjuaga, le pareció raro. Sí. Lo cual, Diego, yo entiendo que va a arrancar por el jabón. Yo, gordi, me baño mirando totalmente para el aire. Yo también. Me angustia bañarme contra una pared. Y me siento como medio claustro. Ahí va Diego, estás. Pará, pará. Estoy en la chadu. Un poquito más para atrás. Ahí. Y ahí está perfecto. Tírate que, tírate un par. Tírate que, tírate un par. Ahí va. Ahora sí. Ahora sí. Bien, 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 bien. Tremendo. La ducha es así para mí, ¿eh? Entro. Jabón. Jabón primero, antes que nada. Bien. Y te duchás mirando para acá, no para la pared. Para acá. Ah, ¿sabes qué? Te voy a preguntar una arista, bien, es importante, cómo es el lavado de partes íntimas. Y también lo mismo de atrás, bien. Dale, tanto te vas a levantar. Perfecto. El trasero, ¿cómo? Bien, ahí coincido plenamente, Diego. No es esponja, es mano, ¿no? Jabón directo. ¿Qué? ¿Jabón directo qué? Es una falta de respeto. Pero si vivo solo, chicos. Bueno, pero seguro que cuando estabas de novio hacías lo mismo. Pero teníamos baños distintos. ¿Jabón directo? Yo porque tengo el pote de jabón líquido, no puedo. No, no. Bueno, probá. Tal vez está bueno. No, no, me quedo viendo las estrellas. ¿Jabón así? En este momento que ya estoy todo ensaponado. Sí. Ahí voy a ponerle serien, en este caso, hacia este lado. Y acá tomo el shampoo. Sí. Bien. Bien. ¿Enjabonado ya te sacaste el jabón? No. Ah, ¿todo enjabonado eso? Sí. Bien. Qué raro. Cepillo de dientes. Eso también te puedo revelar. Cepillo de dientes. Ah, ¿te lavas los dientes cada vez que te bañas? Sí. ¿Y mientras tenés el shampoo y el jabón? Sí. Ah, ¿te gusta todo junto a vos? Me lavo los dientes porque mientras hago todo esto, el shampoo, el jabón como que... Lavan. Me lavo los dientes. Sí, sí, acciona. Y no estás abajo del agua. Ah, sí, estás abajo del agua. Y ahí me saco todo y ahí hago una más de axilas y de hueveiro. Bien. ¿Y crema enjuague no? No, que crema enjuague, no es astrolomán. Está bien. Ahí me enjuago todo y salgo de la dula. Muy bien. Ok, linda, distinta. Bien, normal. Distinta. ¿Gordia algo diferente para aportar de la...? Le digo todo, pero soy más como trinche. Lo que me parece muy importante es, para mí es, después del acondicionador, me los trato de sacar todo, me enjabono, después de que ya el pelo está... porque el acondicionador tiene como una más grasita, ¿viste? Sí, la así. Y últimamente lo que estoy haciendo, mucho me lavo dos veces la cara con el jabón de cara. Ah, ese producto que en mi caso no. Dos veces, al principio cuando entro y después cuando estoy saliendo de salida. Me olvidé que a veces meto, no siempre, pero cuando me acuerdo meto... Yo siempre te puedan imaginar. ¿Sabes que yo nunca hago jabón en la cara? Sí, Gordi, ya sé, si te lavas la cara con jabón blanco, yo te vi. Me olvido. Fue una locura, cuando vi eso me agarró un tapacón y un tapacón. No lo tengo como incorporado, el agarrar jabón y hacerme cara. No, es otro jabón. No es el que te pasa por la cola. No, es jabón para cara. Jabón para cara, Gordi. Yo tengo ahí unas cremas que no son cremas, son exfoliantes, como no sé qué. Claro, yo nada, chicos. Que cuando me acuerdo le mando también, pero recién me olvidé. Sí, yo tengo un cubito que es de cara. Pero sí, me llama la atención, me quedé con que vos dijiste que con el acondicionador, yo me ponía el jabón cuando tengo el acondicionado en el pelo. Me lo saco y después el acondicionador te tira como medio grasita. Y es medio grasito, y de hecho hay muchas dermatólogas que te dicen que los granos de acá, de la espalda, es medio por el acondicionador que te cae la grasita. La caída esa. Ah, lindo. Ah, mirá, no sabía. Bueno, nada, chicos, me quedaron un montón, pero son las 10. No, me volvió loco este bolillero. Me volvió loco este bolillero. Ya son las 10, no lo puedo creer. Me puso como loquita este bolillero. Che, me encantó mal el bolillero este de, la verdad, muy piola. Me merece una segunda vuelta. Por ejemplo, tengo una, tengo una. No anticipes. Una sola cortita que quiero. Ah, yo también. A ver. Pero te acostumbras, no te preocupes. No, bueno, no, la voy a dejar para la próxima porque quiero meterle una cosita más. Bien, bien, bien. No, era, era, hay cosas cotidianas que hacemos muy distintas, ¿se dieron cuenta? No, y que viendo esto encontrás que hay otra forma de hacerlas. Sí, cómo te atás las zapatillas y los cordones, cómo hacés la cama, en qué momento cargás el celular. Los cordones, hay gente que se los trata rarísimos a los cordones, como que arranca primero por la orejita en lugar de por el nudo. Y las zapatillas, sí. Lo vi el otro día. Las zapatillas y las medias, hay gente que se pone una media, una zapatilla, una media, una zapatilla. Bueno, yo está mal lo que voy a decir. Trato de no desatar nunca las zapatillas ni los zapatos. Yo tampoco, Diego. Está mal eso. Está mal porque rompés más los, rompés la prenda. Yo tampoco, nunca desato los cordones. Pero yo no desato nada, solo la locura de la audiencia. Yo las rompo todas. Ah, y las rompo todas, no me duro ninguna. Eso, mi Dios. Callate que te compraste allá en la feria de esta nación. No, pero me pasa eso, como me la pongo sin desatarla, las termino rompiendo todo el costado. Sí, pasa eso, pasa eso, está mal, por eso digo que está mal. Pero la comodidad, ¿quién te la quita, amigo? Sí. Yo de hecho tengo, ¿sabés qué? Tengo calzador. Ah, muy buen producto ese, ¿eh? En mi, en donde, al final de la cama, donde van los pies, tengo como un banquito para sentarme. Y lo tenés ahí. Y ahí tengo el calzador, entonces no tengo que desatar la zapatilla. Claro. ¡Tac! Entra solo. Ah, bueno, ahí no lo arruinas tanto. No, ahí no se rompe tanto. ¿Los zapatos también? Los zapatos es más difícil. Es más difícil. Porque son mucho más apretados y es puro cuero, la zapatilla es más blandita. Y cuando te la pones así de una, que escuchás el crack. ¡Ay, sí! ¿Te íbamos hablando de zapatillas? Sí, sí. Ah, no, ok. Juro que sí. Yo dejo todo atado. Todas las zapatillas rotas al costado. Sí, es una lástima. ¿Pasos al costado? Toda. Es una lástima, pasos al costado. La verdad que es una lástima. Bueno, chiquis, se nos fue el programa. Sí, no puedo creer, se me pasó rapidísimo. Y voló, voló, ¿eh? En general me aburro tanto haciendo el programa. En general la paso tan como el doctor. Me sorprende cuando veo la hora de ir. Posta, boludo. Posta que se me pasó muy rápido. ¿Podemos mostrar eso que mandé antes de irnos? Porque estoy orgulloso. Es poco. El podcast de Renaud. No, no me digas. El de Lara, que está en número tres, ¿no? No, 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 no. ¿Qué? Tatán, tatán. Che, qué bien. Che, che, che. ¿Y mañana? Mañana se estrena el primer capítulo de Barbano en Hechos Reales, tipo siete, ocho, siete de la tarde vamos a tratar de llegar. Rusito, ¿estás bien con eso? Perfecto. Tipo siete, siete de la tarde, más o menos por esa hora se va a estrenar el de Rolo. Pero juntala el podcast de educación financiera de Resumido. Tremendo. Tremendo. Con Lara López Calvo. Tremendo. Está número uno de Argentina. ¿En cuánto? ¿En tres días? Tremendo. Cuatro días. Impresionante, impresionante, la verdad. Estamos muy orgullosos de esto. Es genial que la familia es como son los López Calvo. Claro. Sí, sí, López Pelados. Es un oximoron. Sí, 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 López Calvo. Es espectacular lo que acaba de descubrir el señor. Nada. López Calvo. López Calvo. López Calvo. Mañana sale el primer capítulo de Barbano en Hechos Reales. Perdón, tanto el de Lara como el de Barbano es una vez por semana. Una vez por semana. Hermoso. Los Domingos Economía, los Viernes Policiales. Se van a venir más podcasts, obviamente. Pero por ahora, Domingos Economía, Viernes Policiales, nada, están en Spotify y también en YouTube. Espectacular. En el canal de YouTube de Resumido. Resumido Info. Sí, estamos re contentos, re felices, la verdad. Gracias a ustedes por bancarnos porque solamente esto es porque ustedes lo escucharon. Así que les agradezco mucho de todo corazón. Ahora sí, nos estamos retirando. Mañana es viernes. Mañana es viernes. Qué rápido pasó esta semana, ¿eh? Pasó rápido esta semana. Septiembre es así, no te das cuenta y termina. Mandale un beso al bal, tú. Como la vida, ¿verdad? La vida. Le mandamos a bail. Uy, qué profundo se pusieron. Sí. ¿Quieren tirar una frase existencial cada uno antes de irnos? Dale. Dale, sí. Cuando uno piensa que no va a llegar, frena, respirá. Todo llega. Y la gente que dice que no, respirá. Hermosa. Alucinante. La vida es como un pastel de papa. Arranca suavecito y un poco crocante, pero después se pone muy, pero muy jugosa. Hermosa. ¿Y yo me puedo retirar con esto? Sí. Uh, miren el celular de Joana, me muero. ¿Qué es eso? ¿Un avocado toast? No, la foto del trinconsus. Un homemade avocado toast. No, no, no. Terrible. Qué grupazo que somos, la verdad. Me alegro tanto de no haber renunciado. Me alegro tanto de seguir con la foto. Hasta mañana, nos queremos, nos amamos. Gracias producción, espectacular lo de hoy. Hermoso todo. Vamos a seguir con la central de oyentes en los próximos programas también. Se quedan con el programa más importante de la historia del streaming mundial. Chau. Chau. Antes que nadie escucho me hace feliz las mañanas. Es ese amor por informar, ya hablando de la vida y muchos temas más. Antes que nadie escucho lo que está por pasar. Antes que nadie escucho lo que está por pasar. Hola, soy Rezo. Pucha. Yo voy a seguir practicando hasta que me salga. Por ahora sigo siendo miedo. Hasta mañana antes que nadie. Y buen día chat. ¿Cómo andan? El día arrancó medio fresco pero con solcito. Yo les traje todas las noticias resumidas antes que llegue nadie dice nada. Arranco con que la zona de congreso va a estar complicada. Hoy hay paro y marcha de la Asociación de Trabajadores Estatales. La organización está en contra de las amenazas por los despidos que están pactados para fin de mes. La movilización del gremio arranca al mediodía. Así que si podés evitar la zona, evitala. Sigo con que el gobierno reglamentó la reforma laboral. Esta parte de la ley bases ahora permite un periodo de prueba de seis meses. Y que un monotributista pueda contratar hasta tres empleados sin tener una relación de dependencia. Y lo que más generó polémica fue la indemnización voluntaria. Por trabajo se puede modificar el monto, la indemnización por despido, el plazo de pago. ¿Vieron que estuvimos hablando de los incendios de Córdoba? Bueno, detuvieron a un hombre borracho que estaba intentando prender fuego en Calamuchita. Para defenderse le dijo a la policía que alguien le había pagado para que lo haga. Yo no lo puedo creer. Hay gente para todo en este mundo. Ay, que ser hija... Tranquilo, amigo, tranquilo. ¿Estamos todos locos? ¿Estamos viviendo el mundo del revés, Marielena Walsh? ¡Bichines! Hoy hay nada que no sepamos como siempre de 1 a 3 de la tarde. El equipo de La Asiática anda en una. Van a hacer un videoclip y lo estrenan hoy. Así que no se lo pueden perder. Yo les avisé. Mañana estrenamos videoclip. Nos lanzamos como cantantes. Bueno, como artistas. Vamos con todo. Estamos abriendo una puerta que no tiene... Traje info sobre las funciones de meta. Ahora los reels de Instagram van a tener una inteligencia que traduce los videos. Nuestro amigo Marquito Zuckerberg hizo una presentación para mostrar cómo funciona la actualización y usó un video argentino de la cuenta Sabores del Conurbano. ¿Podrás...? Ya les conté sobre los rumores de separación de Pampita. Ya saben que a mi hermano mayor no le copa mucho el chisme, pero bueno, yo me debo a mi público. No hay nada confirmado, pero en LAMP tiraron la bomba de que la separación es definitiva y que la modelo le pidió el divorcio a su marido. Ella ya salió a la calle sin anillo, así que se picó todo. Abogados todavía están viviendo bajo el... Les traje algo de música. Coldplay va a sacar su nuevo disco Moon Music. El 3 de octubre lo van a presentar y se va a poder escuchar en todas las salas de cine del país. El álbum tiene mucha relación con Argentina. Escuchá, la tapa del disco es de un fotógrafo argento y las preescucha la hacen en el Valle de la Luna en San Juan. Reynonas, me imagino que ya están planeando los mates de la tarde. Hoy no se pueden perder el programón de PLP. Flor, Anita y la Joaquín vienen recargadas, con mucha data para charlar largo y tendido. Con otra cosa, siento que a veces la gente por querer pertenecer se autoflagela o se intoxica y realmente las veces que mejor la he pasado en la vida son... Me despido con más info musical. Shakira sacó un nuevo tema. La diosa de las caderas está full con su nueva era. La canción se llama Soltera y la cantante se mandó una letra recontraempoderada. Ya tiene challenge de TikTok y todo. ¿La escucharon? Es un temón, eh. Van a bailar seguro. Gente, hoy cierran programación del uso, mis amigos, de edición especial. El último programa tuvo la vuelta de Manu Lancelota y pasaron cosas. Hoy no se pueden perder a Garabal como conductor de 9 a 11 de la noche. Manu, pare, pare, pare. Para, 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 para. Para nada. Estoy descompensado, Martín. Manu, 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 Manu. Vamos, Martín. Manu. Querido chat, eso fue todo por ahora. Espero que les haya gustado las noticias matutinas. Yo me voy rajando que tengo resu mandándome mensajes cagándome a pedos. Quédense que ya arranca nadie dice nada. Hoy con cierre musical, diamar azul. Cualquier cosa me buscan como resumido de info en todas mis redes. Hasta luego. Si llegaste hasta el final del video, suscríbete. Y además, como te pido todo el tiempo en el programa, ponle like. Y fijate que por ahí o por ahí tenés un próximo video para ver.